Agradecemos las palabras del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Le damos la bienvenida también al excelentísimo señor Guy Lamott, embajador de Haití. También le damos la bienvenida al señor Raúl Pont, exalcalde de Porto Alegre. Señoras y señores, a continuación el diputado Sebastián Valdomir de Uruguay dará lectura a una carta enviada por el mismo senador Pepe Mujica. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los anfitriones por recibirnos en esta ilustre casa. Traigo conmigo una carta de saludo al foro parlamentario de nuestro compañero, expresidente y actual senador de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Y me voy a permitir, gracias a ustedes, darle lectura. Queridas compañeras y queridos compañeros, me hubiera gustado acompañar esta reunión del Foro de San Paulo para escuchar a las organizaciones de izquierda que a lo largo y ancho de América Latina luchan por mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Reciban un saludo a la distancia en este encuentro de parlamentarios de izquierda y progresistas. Estamos atravesando momentos complejos en toda América Latina y esto no es una novedad. Nunca antes se han alcanzado en nuestros países tantas metas para los siempre postergados, desde que asumieron los gobiernos de los partidos con un sentir y una sensibilidad diferente. Es decir, organizaciones políticas que priorizan al hombre por encima del Dios marcado. Hemos logrado sacar a millones de la pobreza extrema. Hemos logrado legislar sobre temas complicados. Dándonos leyes que favorezcan cada vez más a las grandes mayorías. La construcción de grandes espacios de intercambio sobre la integración regional, como son UNASUR y CELAC, acercarán aún más a nuestros pueblos. Debemos ser conscientes de la inmensa arremetida que desde diversos espacios y de distintos orígenes e intereses nos están generando en varios países, con una extraña y hasta sospechosa coordinación. Movimientos de oposición que a veces, la mayoría, tienen un tinte desestabilizador. Grandes campañas con discursos actualizados, en eso que se denomina la nueva derecha, con candidatos que se muestran como empresarios exitosos y con un discurso antipolítico. Y por otro lado, grandes campañas desestabilizadoras que tienen como principal socio también a los grandes medios de comunicación de masas. Compañeros y compañeras, todo lo que nos inspire para transformar estos espacios, bienvenido sea. Debemos permitirnos una coordinación y planificación real entre los actores que somos vistos como los hacedores de la política por nuestras comunidades. El momento histórico que nos toca atravesar precisa de una izquierda cada vez más formada, preparada e integrada para frenar el choque civilizatorio al cual la dirige el capitalismo y la cultura del consumo desenfrenado. Fundamentalmente, precisamos integrarnos a la humildad y a la sencillez del planteo político. ¿De qué nos sirve ir tan lejos en la elaboración ideológica y las discusiones historiales y partidarias si no somos capaces de transformar desde nuestra propia práctica política en el ejemplo que les damos a los que depositan en nosotros su confianza? José Pepe Mújica Agradecemos las palabras Damas y caballeros, es así como iniciamos con nuestra primera conferencia magistral del cuarto encuentro parlamentario del veintiunésimo encuentro del Foro de Sao Pablo impartida por la diputada Gabriela Montaño Viaña, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia. La diputada Gabriela Montaño Viaña es médica de profesión y maestra en salud pública. Desarrolló su actividad política desde la vida universitaria, ligada también desde entonces a redes y organizaciones de mujeres identificadas con la lucha por sus derechos. Representante presidencial para el Departamento de Santa Cruz del año 2007 al 2009 y durante el primer gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Es senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, electa por el Departamento de Santa Cruz y presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Diputada Gabriela Montaño Viaña, tiene usted la palabra. Bueno, muy buen día a todos y a todas. Quiero agradecer al presidente del Senado de México, a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que nos acompañen de todo el continente. Yo voy a empezar compartiendo con ustedes una fórmula boliviana del gobierno del presidente Evo Morales, que la repetimos muchas veces, pero que quizá no muchas veces en estos espacios internacionales. El presidente Evo Morales siempre dice hay tres cosas que hicimos, básicamente. En esto se engloba nuestro éxito económico, político y social. En lo económico, nacionalización de los recursos naturales, nacionalización del gas y del petróleo, fundamentalmente. En lo político, asamblea constituyente, nueva constitución, nuevo pacto político en la sociedad boliviana. Reconocimiento por primera vez en la historia de que Bolivia tiene una mayoría indígena en su composición social y que esa mayoría indígena estaba al margen de los espacios de toma de decisión. Que los que decidían eran las minorías a nombre de esas mayorías. Que somos un Estado plurinacional. Y yo recuerdo cuando discutíamos en la Asamblea Constituyente, pero señores, ¿cómo Estado plurinacional? ¿Cómo puede ser que el Estado tenga varias naciones? Porque el concepto clásico era siempre un Estado, una nación. Nos quedamos casi como en la ciudad-Estado y queríamos trasladar esa ciudad-Estado a una realidad en Latinoamérica y en la mayoría o en muchos de nuestros países en la que los pueblos indígenas son realmente, numéricamente, la mayoría. Entonces, en lo político, Estado plurinacional, pluralidad en la justicia, pluralidad en la economía, pluralidad en todos los ámbitos de la vida. Básicamente, ese es el capullo desde donde es posible vivir bien. Construir la senda del vivir bien. Si en Bolivia no hubiéramos reconocido que éramos plurales, que somos diversos y diversas, no hubiéramos podido empezar a construir ese vivir bien. Porque el vivir bien no lo, no, y lo dije ayer en una exposición, el vivir bien no hay que confundirlo con el vivir mejor. Vivir mejor es siempre vivir mejor que alguien. Vivir bien es vivir en equilibrio entre seres humanos, entre seres humanos y el resto de las especies que nos rodean, nuestro medio ambiente. Pero eso no significa, como dice el Presidente Evo Morales, que el sur se convierta en los guardaparques del norte. Nosotros no podemos ser los guardaparques del norte europeo, del norte de nuestro continente. Qué belleza, ellos palaron todo, bajaron todos los bosques, y ahora resulta que los brasileros, los bolivianos, los ecuatorianos, todos tenemos que cuidar nuestro bosque, y si tenemos petróleo abajo, no, ¿cómo lo van a tocar? Tenemos que ser capaces, la izquierda, de discutir el tema medioambiental en conjunción con el tema del desarrollo necesario que requieren nuestros pueblos. Porque, ojo, esa nueva derecha de la que hablaba en su carta Pepe Mujica habla mucho de medio ambiente. Son los más verdes del mundo. En Bolivia, por lo menos, en Ecuador lo he visto, y en varios países, nos proponen otra vez volver a la discusión del medio ambiente desde el punto de vista de la conservación. Y nosotros no podemos hablar del medio ambiente desde el punto de vista de la conservación. Porque somos gobiernos que requerimos darle carreteras, educación, salud, mercado a nuestros pueblos. Entonces, no podemos seguir con una mirada conservacionista a la que nos quiera empujar a una derecha que nunca le importó talar los bosques de todo el planeta, pero que ahora resulta que sí le importa señalar a nuestros gobiernos progresistas de izquierda del continente diciéndoles que dejamos atrás nuestras raíces de equilibrio con el medio ambiente cuando esa era una propuesta de los propios pueblos indígenas, por ejemplo, en Bolivia. Y entonces nos marean. Nosotros no podemos caer en esa trampa. Y en lo social, redistribución. Redistribución. No es lo mismo crecimiento solo, crecimiento económico, buenas cifras macroeconómicas, sin redistribución. Podemos decir, no, nuestro modelo económico es un éxito porque tenemos unos números maravillosos en lo macroeconómico. Pero si no hay redistribución, si no hay programas sociales que se sostengan, inclusive cuando los precios del petróleo y del gas, de los minerales, del alimento, que somos productores en general en Latinoamérica de estos elementos, estén bajos. No podemos darnos el lujo hoy los gobiernos de izquierda del continente de eliminar nuestros programas sociales de redistribución para seguir teniendo bonitos números en lo macroeconómico. Porque si no volvemos a hacer lo que ellos fueron, lo que la derecha fue en nuestros países. Y vamos a empezar a aplicar recetas que criticamos. Entonces, redistribución. Vuelvo a repetir, en lo económico, nacionalización, recuperación de nuestros recursos, decisión de los pueblos de nuestro continente de qué van a hacer con esos recursos. Segundo, transformación de nuestras estructuras políticas. Y no estoy hablando solamente del interior de los partidos, sino de la relación al interior de nuestros parlamentos. Bolivia hoy no solamente tiene más del 50% de mujeres en su Cámara de Diputados, tiene más del 70% de representación de las organizaciones sociales en su Parlamento. Ya no son los pequeños grupos los que están en ese Parlamento. Para nosotros fue a través de un proceso constituyente, pero no creo que sea la única fórmula. Y aquí voy a hablar muy cortito de un fenómeno que debemos, quienes estamos en gobiernos con partidos de la izquierda, debemos preocuparnos. Hay países hermanos como México, como Colombia, que mientras la izquierda no genere espacios de unidad, la izquierda va a estar relegada a una esquina en el ámbito del manejo del poder. Y este foro tiene que tener la tarea básica principista de dar condiciones para que esos partidos de izquierda, mexicanos, colombianos, puedan sentarse en una misma mesa. Si este foro reúne a los partidos de izquierda, ¿cómo no vamos a ser capaces todos de empujar la unidad de nuestros compañeros que están tratando de llegar al poder desde la izquierda? Y hacer lo que sea necesario, si tenemos que convertirnos en embajadores de esa unidad, hacerlo desde todos nuestros países, desde Ecuador, desde Uruguay, desde Brasil, desde Argentina, desde Venezuela. ¿Por qué? Porque la nueva derecha que hablaba Pepe Mujica en su carta es una derecha joven, exitosa, con cara de mujer. Y si necesita tener cara de indígena, la va a tener. Que no fue quien privatizó nuestras empresas, que no fue quien vendió nuestro país. Son una cara nueva. ¿Qué está tratando de impulsar lo que pasó en Europa? Desideologizar. No, política. No, hay que hablar de cosas que nos sirvan un poquito más. Y cuando se deja de hablar de política, se perdió la oportunidad de la fortaleza de izquierda. No podemos dejar de hablar de política, compañeros y compañeras. En ninguna parte. Porque esa nueva derecha intenta eliminar y suprimir lo que hizo en los años 80. Política, ideología. No, ¿para qué? Y en el momento que dejemos de hablar de política, todo lo que estamos empujando para adelante en todos nuestros países, con nuestros gobiernos de izquierda y progresistas, se cae. Porque el pilar central es que nosotros tenemos una ética distinta. Sin ética, sin pensamiento ideológico y sin ideas políticas, ideales políticos, nuestra propuesta se cae. Yo sí creo que, por lo tanto, otra de las tareas fundamentales de este foro, precisamente porque muchos de los partidos políticos que están en el foro son gobierno, necesitamos hablar de cosas que tienen que ver con la administración del poder. y una de ellas es corrupción. Compañeros, si nosotros no somos distintos en la administración de la cosa pública y no somos capaces de sancionar al interior de nuestros partidos políticos la corrupción, ¿cuál es, desde el punto de vista del ciudadano, la diferencia entre nosotros y la derecha? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Y tenemos que poder hablar entre nosotros de cómo hacerlo sin generar fracturas, sin generar divisiones, sin generar posibilidad de afectar a nuestros propios gobiernos y a nuestros propios compañeros en los parlamentos. Pero no podemos dejar de tener mano dura con la corrupción, porque si no, somos iguales a ellos, a la derecha de este continente. Y no es sencillo, porque cuando uno sanciona a un compañero se pone frente a una dicotomía tan básica en la izquierda que sucedió en la guerrilla y lo saben compañeros que han participado de procesos guerrilleros, quien tomaba algo de alimento de lo que debería ser para todos en un proceso de guerrilla, debía ser sancionado. Hoy estamos frente a esa misma dicotomía, pero administrando la cosa pública. Entonces, sí creo que temas como la corrupción deben ser un tema que discutamos acá y que encontramos fórmulas para seguir enamorando a la gente. Finalmente, decirles que en Bolivia no se logró la unidad de los partidos de izquierda solamente desde las estructuras partidarias. hubo algo más grande que nos unió, que fueron las organizaciones sociales. La gente nos unió. Si hubiera dependido seguramente de algunas directivas de partidos políticos, no hubiera sido tan masivo y tan rápido el proceso en Bolivia como fue. Entonces, necesitamos combinar estructura partidaria con estructura social. Y por eso es tan importante que el foro de Sao Pablo tenga espacio de intercambio con, por ejemplo, el foro ciudadano de el par... bueno, de la UNASUR, por ejemplo. Ese foro ciudadano que está fundamentalmente compuesto por organizaciones sociales. Este espacio que está fundamentalmente compuesto por partidos políticos. y decirle, agradecerle muchísimo a los compañeros de México que hayan organizado el foro, este espacio en específico. Y necesitamos desde nuestro parlamentarismo que actuemos juntos, no solo aquí en el foro de Sao Pablo. Cuando vayamos al parlamento latinoamericano deberíamos tener un espacio como este. Cuando vayamos al parlamento de UNASUR cuando esté constituido deberíamos tener un espacio como este. Porque, ¿saben qué compañeros? La derecha no duerme en ninguno de esos espacios. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la diputada de la diputada Gabriela Montaño Biaña, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia. A continuación, escucharemos la ponencia de la diputada Nidia Díaz, licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada de la República de El Salvador. La diputada Nidia Díaz de El Salvador es fundadora del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional. A lo largo de casi cuatro décadas ha luchado en diversas trincheras desde la lucha popular a la militar, desde la cárcel a la diplomacia rebelde, desde la guerra a la negociación y desde la montaña al parlamento. En enero de 1981 fue nombrada comandante guerrillera. El 18 de abril de 1985 fue herida y capturada en combate por un asesor de la CIA cubano-americano llamado Félix Rodríguez. Estuvo seis meses en prisión y fue camgeada por un acuerdo humanitario junto a otros presos por la hija del presidente Duarte. Fue negociadora y firmante de los acuerdos de paz en El Salvador en enero de 1992 y en el Parlacén en diversos periodos desde 1994. Actualmente es vicepresidenta de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe COPAL. Finalmente ella es miembro del grupo de trabajo del foro de Sao Pablo. Diputada Nidia Díaz tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días a todas y todos los colegas diputados diputadas senadores senadoras compañeros y compañeras de la mesa que preside este evento en primer lugar transmitir un saludo de nuestros compañeros compañeras del grupo parlamentario del FMLN en la asamblea legislativa y por supuesto de nuestra presidenta de la asamblea legislativa la compañera Lorena Peña quien tenía mucho entusiasmo de participar pero debido al fallecimiento de su madre no ha podido asistir un saludo solidario a ella y bueno aquí estamos pues representando a las y los parlamentarios de FMLN que trabajamos arduamente por la transformación de nuestro país yo quiero hacer algunas reflexiones y con la modesta experiencia que tenemos relativa desde el año noventa y cuatro noventa y siete noventa y siete dos mil fue los primeros momentos que el FMLN después de firmar la paz llegó a la asamblea legislativa después estuvimos en el parlamento centroamericano y nuevamente ahora en la asamblea legislativa han habido periodos pues que no hemos ejercido y siempre hemos estado vinculados de una u otra forma a los espacios parlamentarios en primer lugar nosotros vemos la gestión pública como un servicio como una misión que un partido revolucionario delega en militantes del partido en nuestros estatutos para ser diputado o diputada requerimos al menos cinco años de militancia continua identificado con el proyecto revolucionario con el programa con sus principios y valores y con todos sus estatutos entonces para nosotros es una misión lo que llevamos a la asamblea legislativa de contribuir lógicamente la transformación de nuestro país y desde ese primer órgano del estado dar la batalla acompañando al pueblo en la transformación del país como dijo Chafi Handal cuando firmamos la paz no venimos aquí como ovejas descarriadas que vuelven a su redilba sino como transformadores de un proceso que derrotó políticamente una dictadura y empezó un proceso de democratización del cual hemos transitado 23 años no ha sido fácil 18 de ellos estuvo en el gobierno arena y 6 llevamos nosotros como FMLN en el ejecutivo pero ya llevamos 18 20 años prácticamente de estar en la asamblea legislativa desde el año 2000 le decía 94 y también en los municipios ha sido una izquierda que en su función pública ha venido creciendo a diferencia de la apuesta que hizo la oligarquía y el imperialismo de que el FMLN se iba a quedar como una izquierda bonsai enana que no iba a crecer que no iba a tener incidencia en el estado pues el frente fue creciendo creciendo aún independientemente de momentos difíciles en que tuvimos algunos desprendimientos el frente se fue fortaleciendo como un árbol como un roble hasta ser ahora la primera fuerza política nacional desde el 2009 que se desplazó a la oligarquía de la administración del país en el ejecutivo no ha cesado pues estos sectores de poder de tratar de revertir el proceso no tenemos el poder político total porque hemos aprendido que llegar al ejecutivo no es tener el poder es tener capacidades de administrar de decidir la política pública de representar pero el poder político es mucho más integral y abarca toda la estructura de un estado que fue hecho dentro del sistema capitalista para favorecer un modelo neoliberal y no es fácil desmontar un estado así con los acuerdos de paz se produce una reforma constitucional a una constitución hecha en plena guerra en el año 83 no pudimos por la correlación de fuerzas cambiar totalmente la constitución pero introducimos 34 reformas que venían a cambiar un poco el estado en algunos aspectos le dimos una nueva concepción a la seguridad pública a la defensa del país los nuevos roles de los militares porque era desmontar toda la estructura de represión y de dictadura militar creamos la procuraduría de derechos humanos las formas de elegir los jueces la carrera de los jueces la forma de hacer justicia la forma de hacer la investigación los aspectos electorales transformamos los organismos administrativos en jurisdiccionales etcétera entonces produjimos una reforma que en el centro tenía los derechos humanos de las personas fundamentalmente no ha sido fácil que todas estas instituciones que fueron reformadas o creadas cumplan verdaderamente su papel pues 18 años que dirigió ARENA del país en el ejecutivo y tuvo la incidencia en los otros poderes fue bloqueando obstruyendo el proceso democrático ha sido en los últimos seis años en que se ha venido dando una transformación a nivel del proceso democrático y también participativo pues nosotros tenemos una limitante en la constitución la democracia es representativa plural partidocracia también porque únicamente a través de los partidos se ejerce el poder político tanto en la asamblea como en el ejecutivo como en el órgano judicial entonces no tenemos esa posibilidad del concepto participativo y protagónico entonces nos toca por vía de legislación secundaria o por los procedimientos jugar el papel pues de más participación de la ciudadanía que hemos hecho frente al neoliberalismo en estos años desde el parlamento hemos tratado de detener de desacelerar de desmontar como se dice el neoliberalismo tratando de evitar las privatizaciones que se empezaron a dar en los primeros años desde el 89 para acá hubo privatizaciones en las comunicaciones ya éramos diputados nosotros teníamos una correlación bien poca se privatizaron la distribución de la energía de la energía hidroeléctrica se privatizó la energía geotérmica las pensiones pero no pudieron privatizar la salud porque ya nosotros teníamos una correlación más fuerte y salimos a la calle y desde ese tiempo no se ha privatizado nada más desde la asamblea pues incorporamos más presupuesto a los municipios bajo una concepción del desarrollo municipal como factor también de la transformación y logramos también detener toda la destrucción del agro que con el modelo neoliberal abandonaron el campo y así fuimos dando pasos importantes para ir incrementando la correlación de fuerzas hasta que en el 2009 logramos como les decía desplazar de la conducción del país a arena representante de la oligarquía entonces nosotros también decimos que es que es el rol del parlamentario pues del funcionario de la misión que tenemos frente a los cambios además de haber eh provocado sin tener diputados ni un diputado la reforma constitucional en el año 91 92 con 34 reformas después vino la lucha por la democratización en la que nos encontramos todavía propiciando el programa del cambio como alternativa hemos desarrollado muchos procesos electorales donde hay un incremento y hemos aprendido un poco de lo que es la lucha electoral creando nuestros ejércitos políticos electorales y combinando formas de lucha la social la lucha diplomática política diplomática también nueva y ahora pues acompañando el gobierno del cambio desde el 2006 y últimamente el 2009 perdón 2009 que llegamos al gobierno de 2014 como tal ¿verdad? entonces consideramos que un parlamentario o una parlamentaria revolucionaria del frente farabundo Martí debe trazarse a ser un parlamentarismo también de la calle estar junto al pueblo y así es como nosotros rendimos cuenta todos los viernes sábados y domingos a nivel nacional en tribunas legislativas ahora ya son transmitidas la del viernes que se hace desde la capital de 5 a 6 de la tarde por el canal televisivo de la asamblea legislativa en esta tribuna nosotros informamos al pueblo que es lo que hemos hecho en la semana que iniciativas cuáles son los puntos principales del debate con micrófono abierto la gente pregunta etcétera esto también se transmite directamente en la radio del fmln radio maya y repartimos un boletín semanal boletín del parlamento se llama que hacer legislativo del grupo parlamentario y fmln esto se hace en los 14 departamentos las tribunas pero queremos ir descentralizando que no solo sean los cabeceras departamentales sino que en los municipios y en los barrios en las colonias etcétera también hacemos visitas casa por casa desde el mes de mayo junio perdón estamos visitando las casas dando a conocer el primer año de gobierno del fmln presentándonos como la nueva bancada porque asumimos hoy en mayo y vamos explicándole al pueblo ya que estamos en una lucha terrible contra los medios de comunicación de las grandes empresas que todo lo transversan que nunca le dan ni cinco de valor al gobierno nuestro todo lo descalifican entonces hay que ir a la calle tenemos un programa radial que también se llama que hacer legislativo en la radio nuestra buscamos estar con una presencia todos los días en todos los medios de comunicación aún de la derecha tenemos que estar bueno ahí en las entrevistas entonces nos dividimos todos pero hay que estar en esa batalla de las ideas en una disputa permanente por la verdad también este acompañamos en los problemas a la gente cuando visitamos las casas la gente nos va planteando una serie de problemas después en las audiencias y vamos acompañando a las a las a las a las personas pues en las visitas a los ministerios o a otros órganos del estado a manera de no sustituir a la gente sino que ayudarle a organizar porque las tareas revolucionarias de organizar de educar de movilizar a la población siempre son presentes no importa donde estemos trabajando podemos no ser legisladores no ser alcaldes no ser funcionarios del ejecutivo pero podemos ser trabajadores podemos ser estudiantes pero siempre las tareas de organización de educación de movilización las tenemos que tener no importa la trinchera donde estemos eso es muy importante porque no podemos sustituir la participación de la gente en la vida organizativa si yo voy a un funcionario y le digo fíjese que vengo en nombre de esta comunidad y quiere agua o quiere resolver este problema de título de propiedad etcétera yo estoy reemplazando a la población entonces nuestro estilo de trabajo debe ser acompañar y si no tiene organización pues promover la organización que se organice por el comité pro calle el comité pro agua pero siempre es acompañamiento y representación ya que el diputado tiene varios privilegios y la diputada tiene privilegios de que se le escuche de pedir las reuniones entrar a cualquier institución y lo que le llamamos privilegios de de inmunidad que no es lo mismo que impunidad porque mucha gente confunde y violenta incumple las leyes etcétera verdad y eso ya es impunidad para nosotros eso no es igual que la inmunidad y la inmunidad debe servirnos para realizar el trabajo es importante también este que nosotros estamos desarrollando también una diplomacia parlamentaria que debemos de de fomentar la verdad en todas partes que tiene que ver con la unidad y la integración de los pueblos y la lucha contra el neoliberalismo esto nos permite ser más fuertes fomentando los grupos de amistad entre parlamentos allá en la asamblea legislativa participamos todos los grupos parlamentarios somos cinco allá somos 84 diputados y solo tenemos una cámara asamblea legislativa y hay cinco grupos parlamentarios el FMLN es la segunda minoría con 31 diputados y ARENA tiene 32 y 3 en coalición tiene 35 hoy tiene la capacidad de veto para las decisiones de 56 votos para las de 43 nosotros logramos hacer alianzas y entendimientos con otros partidos GANA que es un desprendimiento de ARENA que tiene 11 con ellos trabajamos nosotros varios temas el partido de conciliación nacional que tiene 6 y democracia cristiana que tiene 1 pero la capacidad y el arte que hemos aprendido de otros compañeros también de otros procesos como el nicaragüense en sus momentos que no dominaba el congreso era esa capacidad de hacer los entendimientos para poder y ahora que somos gobierno para ver lo que tiene que ver con las finanzas poder tener va en base a una agenda entendimiento porque no tenemos la mayoría simple que son 43 sino 31 es una realidad muy compleja para nosotros porque tenemos que garantizar el presupuesto inclusive el año pasado que también teníamos 31 diputados por 56 votos se fue el presupuesto de la nación en ese momento ARENA solo tenía 28 no le daba para vetar si hubiera tenido 29 veta hoy tiene 35 ya se volvió más complicado a partir de mayo de este año pero aún así tenemos la presidencia del congreso y tenemos en todas las comisiones que son 20 comisiones etcétera la igualdad 4 ARENA 4 la FMLN esto es muy muy importante porque nosotros decimos hay como un empate un encuentro permanente pues equilibrio y en los municipios parecido hoy tenemos consejos municipales plurales en todo el país y estamos representados aunque sea con un concejal en los municipios y tenemos 86 alcaldes y alcaldes y ellos tienen 114 hay que analizar la realidad salvadoreña porque si tenemos el ejecutivo hemos hecho muchas obras muchas cosas porque no podemos tener el control territorial mayoritario es una incógnita pero como es una lucha permanente que superamos como forma de lucha en la guerra civil fuimos a la lucha armada y teníamos lo que le llamaban aquí en Chapultepec cuando firmamos la paz el empate decían no hubieron ni ganadores ni vencidos en este conflicto no derrotamos militarmente a la burguesía pero nosotros decimos la derrotamos políticamente y hasta militarmente porque destruimos cuatro proyectos contra insurgentes en 12 años de guerra civil pero este vivimos desde el 92 una disputa permanente por momentos hemos tenido una mayor correlación nosotros que ahora nos llevó a la presidencia y hemos tenido más diputados por lo menos en el 2009 cuando ganamos el ejecutivo teníamos cuatro diputados más y así entonces tenemos que tener la sabiduría nuestra presidenta Lorena Peña que es otra comandante guerrillera Rebeca Palacios y tenemos otro comandante guerrillero dirigiendo el país ¿verdad? dos Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz que han sido luchadores los órganos del estado estos son por este tipo de personas pero lo que quiero decir es que cualquiera tienen el control de la asamblea tienen el control de todo el ejecutivo está en el poder no es fácil mucho menos hoy que vivimos un debate permanente si ustedes fueran a El Salvador un día que hay plenaria porque todos los jueves del año tenemos plenaria no es como aquí que en México que era un periodo de receso allá todos los jueves del año tenemos plenaria estamos los 84 reunidos pues siempre esta arena con piecitas así va desgastando que el agua que la educación que la salud que la agricultura que el transporte y piden un montón de la palabra y son aquellos debates por esclarecer la verdad y los otros por mentir no es fácil además los grandes medios que les hacen el juego y ahora han usado el órgano judicial la sala de lo constitucional para que supuestos ciudadanos estén metiendo una serie de recursos y la sala de lo constitucional va cambiando las reglas políticas desde sentencias y resoluciones que afectan la misma constitución violentan la independencia de poderes y también ahora bloqueando medidas económicas que la asamblea ha tomado para financiar el plan quinquenal de nuestro gobierno en ese sentido pues nosotros vemos importante que los grupos de amistad que aunque hayan de arena del PCN y de todos y nosotros tengamos también ahí presencia nos interesa mucho que todos los países pudiéramos tener grupos de amistad verdad porque así se puede transmitir en sus respectivos países la verdad y aunque estén otros parlamentarios de otros partidos en esos grupos de amistad pues es importante que ahí nosotros transmitimos también nuestros puntos de vista el otro aspecto de la de la diplomacia parlamentaria para la integración y unidad de los pueblos y contra el neoliberalismo son las redes a favor de las causas justas nosotros en el año 2008 en Caracas siendo presidente del GRULA de la UPI el diputado Darío Vivas formamos la red de solidaridad con Colombia 40 firmamos y le quedó al grupo parlamentario del parlatino de Venezuela darle seguimiento a esta red no sé por qué pasó en el tiempo pero ya no se le dio tanto seguimiento y me han dicho que ahora en Uruguay tienen el propósito los parlamentarios que se acaban de reunir en un acto de solidaridad con Colombia de hacer otra red de parlamentarios por la paz en Colombia eso es una causa justa que deberíamos de apoyar todos los parlamentarios del Foro de Sao Pablo la otra es la red de la unidad de integración de los pueblos que se fundó en El Salvador en el 2004 allá lo fundamos con Chafik Handan y el grupo parlamentario venezolano que nos acompañó continuamos la segunda reunión en Panamá en el marco del Congreso Anfitriónico en el 2005 y en el 2006 en el marco del Foro Social Mundial en enero en el 2006 en Caracas íbamos a hacer el tercer encuentro de parlamentarios por la unidad de integración de los pueblos esto es aparte de todos los encuentros de parlamentarios que hemos hecho cada vez que hay foros de Sao Pablo encuentros de Sao Pablo creo que hemos hecho hoy es el cuarto ¿verdad? y necesitamos realmente sistematizar esta red que nos permite un mejor desempeño como izquierda y como paulisistas en el parlatino ¿verdad? todos deberíamos estar presentes buscar ser delegados por la asamblea legislativa los parlamentarios de la izquierda estar en el parlatino estar en el parlamento eurolat en el parlamento centroamericano en el parlamento andino en el parlamento del sur es decir hay muchos parlamentos y también hay otros espacios como la copa y el grula la UPI pero siempre vamos dispersos sin agenda muchas veces y no podemos avanzar en una forma más sólida en la propuesta deberíamos tener mecanismos que nos permitan ser fuertes y somos muchos muchos parlamentarios de la izquierda y progresistas democráticos en el mundo pero como no estamos cohesionados nos van poniendo muchas cosas de resoluciones se ha participado por ejemplo en la cumbre de los pueblos recientemente en costa rica de la celac el tercer encuentro estuvimos en en la parlamentaria en la cumbre de los pueblos en panamá donde se reunió la el como se llama de las américas la la cumbre de las américas ahí hubo un encuentro paralelo donde participaron parlamentarios de izquierda y en bélgica donde se dio la reunión de la celac unión europea ahora en el mes de de mayo verdad entonces los parlamentarios podemos jugar en muchos espacios internacionales hacer resoluciones recoger firmas yo me acuerdo que cuando el TLC en Centroamérica con Estados Unidos estaba por firmar logramos coordinar todos los parlamentarios de izquierda y nos fuimos a Washington yo no pero porque no puedo entrar digo nosotros porque fue el frente pero ahí estuvimos en los lobbies y solo por un voto creo que el Senado aprobó el TLC con Centroamérica Estados Unidos pero de ahí habíamos hecho un lobby tal de que de que de que estaba a punto de caerse esa esa ratificación pero en una forma coordinada otra vez querían poner del secretario general de la OEA a Flores Pérez al que está preso ahorita en El Salvador que fue el presidente de la república por robarse millones y millones de los fondos taiwaneses lo tenemos preso en su casa hasta ahí nos da la correlación verdad y no hemos podido tipificar el delito de lavado dólar por cierto que fue por la causa principal que se le desaforó etcétera entonces él quería ser secretario general de la OEA hicimos una campaña intensa también los parlamentarios para evitar que llegara a ser secretario general de la OEA entonces esto es muy importante el parlamentarismo diplomático la diplomacia parlamentaria de nosotros así le llamo yo pero es sobre objetivos concretos unidad e integración de los pueblos y la lucha contra la controversia imperial ahora verdad que quiere desestabilizar a nuestros pueblos la lucha que libramos ahorita en El Salvador es contra un golpe suave no lo voy a explicar pero ahí estamos en todos los flancos luchando en Ecuador igual la desestabilización llega a un punto increíble nosotros hemos hecho actos de solidaridad a favor del pueblo de Ecuador y del presidente Correa en El Salvador y también de Venezuela pero ahí está Argentina Brasil bueno hace poco en Nicaragua metieron una pieza en la asamblea pidiéndole a Salvador Sánchez que preside el SICA ahorita el sistema de integración centroamericano lo preside El Salvador Arena dice que el primer gesto que haga Salvador Sánchez Sarense y quiere la integración es decirle a Daniel Ortega que deje de reprimir a su pueblo verdad porque la oposición salió a las calles a pedir elecciones transparentes y ahí querían sacar una resolución no la lograron por supuesto pero lo que me refiero es que hasta en eso pues están tratando a Nicaragua de desestabilizar verdad entonces tenemos que unir a los parlamentarios para esa lucha ahorita entonces tenemos la paz en Colombia la lucha contra estas ofensivas contra ofensivas imperiales que buscan desestabilizar y revertir los procesos lo que no ganaron en las elecciones con las propias reglas de ellos en algunos casos lo tratan de ganar de esta forma verdad y entre más pronto mucho mejor entonces eso tiene que unirnos a nosotros y otras causas justas pues verdad el combate a la corrupción y la impunidad es una causa permanente que tenemos que hacer nosotros llevamos una propuesta ahora que se tome de acuerdo con el grupo de trabajo y Forzao Pablo que se cree la red de parlamentarios en la lucha contra la impunidad y la desaparición forzada a ver que si lo aceptan verdad el grupo de trabajo también tenemos este la lucha por otros temas ahora es importante intercambiar también entre los parlamentos la delegación del grupo parlamentario FMLN se reúne con la delegación del PSV o con se reúne con los ecuatorianos o se reúne con el frente sandinista o con verdad para trabajar temas por ejemplo que se está haciendo para la mejor redistribución de la riqueza que se está haciendo para lograr la hegemonía verdad de las ideas de la cultura en los pueblos que se está haciendo para lograr la seguridad jurídica y los cambios son intercambios que nos potencian pues sobre toda esta visión de género de despatriarización de lograr la paridad verdad los derechos de niños es decir el tema de los migrantes nos ha unido bastante aquí en la región mesoamericana y caribeña hemos formado COPAREN pero más institucional ayer le decíamos nosotros los compañeros de México necesitamos apoyo a nuestros consulados en el paso de tantos salvadoreños que pasan por aquí diariamente llegan seis buses de regreso de México uno de ellos es de niños y niñas a El Salvador que no pudieron pasar al otro lado y diariamente llega un avioncito con un poquito más de 90 o sea a veces 80 90 que ya llegan de Estados Unidos entonces esa es la realidad propia diariamente en ese tránsito hay violación de derechos humanos y el crimen organizado pues que impacta tanto ¿verdad? entonces tenemos muchos temas bilaterales también que tratar ¿verdad? y eso es importantísimo para ser más fuertes yo me quedaría acá solo diciéndoles de que no nos olvidemos pues que la misión de nosotros es no adaptarnos a los sistemas en caso del sistema capitalista y el modelo neoliberal ¿verdad? sino que somos ante todo transformadores los debates de reforma y revolución ¿verdad? depende del carácter que esto tenga nosotros hicimos reforma política a través de las armas lo que para otros países era muy sencillo para nosotros nos costó terriblemente y así pues en muchas cosas los debates no es que está reformando ese estado hay que transformarlo depende depende de la característica ¿verdad? de la esencia y de la confrontación porque nosotros concertamos a cada rato pero también confrontamos confrontamos los dos proyectos en el parlamento el parlamento de transformación cambio ¿verdad? con una ruta hacia un socialismo un buen vivir lo decimos nosotros pero ahorita la revolución democrática es lo que estamos desarrollando con un modelo neoliberal ¿verdad? que quiere persistir que se buscan ropajes de sensibilidad ¿verdad? que son los primeros por las causas de la agua la luz etcétera y esto es permanente el combate diario de las ideas pero tenemos capacidad de concertar pero si también tenemos capacidad de salir a la calle como fuimos el 18 de julio hicimos una gran concentración cerca de 7000 personas defendiendo al gobierno ¿verdad? y ahí estábamos todos los parlamentarios en primera línea con los organismos del partido que y también pues podemos ser beligerantes ¿verdad? beligerantes y acompañar a nuestro pueblo en sus luchas justas pero es una combinación ¿verdad? de pero nuestra conducta principal es dialogante y creo que la negociación la firma de los acuerdos de paz nos heredó los mecanismos de concertación pero no por eso pues no dejamos de luchar por el programa ¿verdad? hoy tenemos para finalizar decirles cuatro mecanismos de diálogo y concertación las ha impulsado el presidente Salvador Sánchez Serrín el Consejo Nacional de Seguridad Ciudad y Convivencia el Consejo de Educación el Consejo por el Empleo que son los tres puntos centrales ¿verdad? hacer un país seguro productivo y educado y ahí está el Estado los partidos políticos las iglesias las empresas privadas están en estos mecanismos y tenemos el otro que es el diálogo a nivel de las secretarías de los partidos para hacer una agenda de país en todo esto tenemos el golpe ¿verdad? Arena nos da la mano y también nos está metiendo el cuchillo ¿verdad? y los empresarios se sientan y no invierten en El Salvador bloquean los impuestos etcétera y sin embargo les estamos dando la mano invitándolo con una serie de medidas y legislaciones que favorezcan la productividad del país porque es la base para nosotros para la reactivación para el ingreso pero es la base para el desarrollo no podemos vivir de préstamos ¿verdad? toda la vida o emitiendo pues si los bonos los préstamos con todos estos acreedores sino que tenemos que luchar por redistribuir de mejor forma los recursos los ingresos es un país altamente rico una gran concentración de riqueza pero también bien polarizado con la pobreza tenemos que hacer un estado fuerte porque es lo que nos toca a nosotros desde el estado mismo y ir buscando un polo alternativo ¿verdad? nosotros tenemos Alba Petróleo desde las alcaldías tenemos produciendo cien mil manzanas de tierra en la meta tenemos ya Alba Fertilizantes un montón de aspectos ahí que tenemos que ir construyendo también un modelo económico desde abajo ¿verdad? esta es nuestra experiencia compañeras y compañeros como parlamentarios ¿verdad? y en algunas cosas podemos ponernos de acuerdo como es esta parte de apoyarnos en la difusión de lo que pasa en nuestros países y desarrollar este parlamentarismo esta diplomacia parlamentaria perdón que nos permita ser más fuertes y enfrentar pues esta contraofensiva imperial muchas gracias agradecemos a la diputada Nidia Díaz licenciada en ciencias jurídicas y abogada de la República del Salvador queremos agradecer la presencia del diputado del Partido de la Revolución Democrática Juan Fernando Rubio que hoy nos acompaña también agradecemos la presencia de la diputada electa Lluvia Flores Zonduc y la presencia también de la diputada local Angelina Hernández Solís es momento de ceder la palabra al diputado Andrés Castro Alegría presidente de la Comisión de Educación Ciencia y Cultura de la Asamblea del Poder Popular en Cuba el diputado Andrés Castro Alegría es graduado de Medicina Veterinaria y Maestro en Seguridad y Defensa Nacional egresado del Colegio de Defensa Nacional CODEN es rector de la Universidad Central de Las Villas director del Centro de Investigaciones Agropecuarias y vicepresidente del Tribunal Nacional para la Defensa de Grado Científico fue delegado de la Asamblea Provisional del Poder Popular y actualmente es miembro del Tribunal Nacional para la Defensa de Grado Científico en la Especialidad de Zotecnia y Producción Animal de la Comisión Nacional de Grados Científicos doctor y diputado Andrés Castro Alegría usted tiene la palabra buenos días a todas y a todos especialmente queremos saludar a la senadora Dolores Padierna Luna y al diputado Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo Inicialmente quisiera agradecer profundamente al Senado de la República de México y particularmente a la senadora Dolores Padierna por la gentileza de la invitación cruzada al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba que permitió que dos diputados y militantes del Partido Comunista de Cuba estemos presentes en este cuarto encuentro de parlamentarios y hayamos podido participar también en la 21 edición del Foro de Sao Paulo mención aparte merecen los esfuerzos organizativos y logísticos tomados en consideración para asegurar nuestro viaje y estancia sin el ánimo de equiparar las presentaciones aquí realizadas en la mañana de hoy y la intensidad de los debates de los talleres del 21 encuentro del Foro de Sao Paulo trataré de realizar un acercamiento a la relación del Parlamento cubano de ahora en adelante siempre lo referiré como Asamblea Nacional del Poder Popular y las diferentes fuerzas políticas de izquierda y progresistas de la región Cuba ratifica que a su pueblo a su Asamblea Nacional y a su glorioso Partido Comunista le interesan las relaciones con los movimientos populares y las organizaciones no gubernamentales que abogen por el desarme nuclear los grupos ambientalistas que luchan contra el neoliberalismo los grupos que luchan contra los indignados o sea los indignados de esta región los estudiantes universitarios y secundarios los campesinos los sindicatos las comunidades originarias las organizaciones que se oponen a la contaminación de los esquistos las defensoras de los derechos de los inmigrantes las que denuncian las torturas y las ejecuciones extrajudiciales la brutalidad policial las prácticas racistas las que reclaman para las mujeres salario igual por trabajo igual las que exigen reparación de los daños a las compañías transnacionales tampoco renunciamos a relaciones con fuerzas políticas con otros objetivos siempre y cuando estas relaciones tengan lugar en el marco del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de cada país nuestra América se ha adentrado en una época nueva y ha avanzado en sus objetivos de independencia soberanía sobre sus recursos naturales integración construcción de un nuevo orden mundial justicia social y democracia la región representa la tercera economía a nivel mundial la zona con la segunda mayor reserva petrolera la mayor biodiversidad del planeta alta concentración de recursos minero globales y una zona de paz tal como se consiguió resultado del accionar de la CELAC en la cumbre de la Habana del 2014 su firma por los jefes de Estado y Gobierno significó un paso histórico y ofrece una referencia para las relaciones entre nuestros Estados y con el resto del mundo en el último decenio las políticas económicas y sociales y el crecimiento sostenido le han permitido a nuestra región enfrentar la crisis económica global y ha posibilitado una disminución de la pobreza el desempleo y la desigualdad de distribución de los ingresos las profundas transformaciones políticas y sociales llevadas a cabo en varios países han traído la dignidad a millones de familias que han salido de la pobreza con relación a las fuerzas políticas de izquierda y progresistas mucho se ha avanzado en la integración y la concertación política en los últimos años ejemplos son la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América el tratado de libre comercio de los pueblos ALBA-TCP la derrota al ALCA en la cumbre de Mar del Plata del 2005 la iniciativa y el impulso decisivo para la fundación de la Unión de Naciones de América del Sur UNASUR la iniciativa y el impulso al ingreso de Cuba al grupo de Río que había sido impedido por los gobernantes neoliberales latinoamericanos de la década de los 90 la iniciativa y el impulso decisivo para que la organización de Estados Americanos levantar las sanciones impuestas a Cuba en 1962 y la iniciativa y el impulso decisivo para la construcción de la comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe CELAC los espacios de concertación e integración como se ha dicho hoy aquí como el ALBA Petrocalibe UNASUR y particularmente la CELAC pero también el Parlamento Centroamericano y el Parlatino instituciones que no tienen precedentes en la historia moderna de nuestros países desde la guerra de independencia se consolidan paulatinamente y nos permiten avanzar de forma conjunta con mayores niveles de soberanía e independencia frente a los poderes que hegemonizan la economía y la política mundial ahora bien visto de esta forma podría pensarse que nuestros problemas están resueltos y que avanzamos hacia ese mundo mejor que queremos que necesitamos y que es posible pero no aún persisten graves insuficiencias y desigualdades internas en cada uno de nuestros países y a esta situación se le debe adicionar una situación compleja en la que los gobiernos de izquierda también están enfrentando la labor de zapa que realiza el imperialismo norteamericano y la derecha interna persiste el esfuerzo imperialista por revertir los procesos revolucionarios para fortalecer los intereses económicos políticos y militares norteamericanos en la región promover el ascenso de una nueva derecha ya fue mencionada aquí por Gabriela lo único que podríamos apuntar es que tiene una nueva cara pero se cimenta en los viejos métodos y un ejemplo fue mencionado aquí como en la cumbre de las américas en Panamá fue presentado este terrorista Félix Rodríguez como ejemplo de algo que se podía seguir tratan de contener la influencia de los países del alba y de derrotar las experiencias progresistas y revolucionarias especialmente en Venezuela Bolivia Ecuador y también en Cuba y de incrementar y modernizar su poderío militar y volver a controlar los principales recursos naturales de la región como manifestación visible de esta situación el presente año 2015 arrancó con un claro proceso de despliegue acelerado de la contraofensiva del imperialismo y la derecha que se ha venido denunciando en los últimos años y fue mencionado también en la mañana de hoy acá en este contexto la asamblea nacional del poder popular de Cuba le ratifica a los parlamentos y asambleas nacionales con los que tenemos relaciones y lazos de amistad que nuestras prioridades tal como las denunció nuestro presidente de los consejos de estado y ministros primer secretario del partido comunista general de ejército Raúl Castro se concentran en construir nuestra propia visión sobre los sistemas económicos los patrones de producción y consumo la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo y la eficacia de los modelos políticos superar las brechas estructurales para asegurar educación gratuita y de alta calidad cobertura universal y gratuita de salud seguridad social para todos igualdad de oportunidades lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas incrementar la solidaridad y la defensa de los intereses del Caribe y en particular de Haití continúa nuestra contribución al proceso de paz en Colombia y será invariable nuestro apoyo al pueblo latinoamericano y caribeño de Puerto Rico en su empeño por alcanzar la autodeterminación e independencia también contribuiremos al establecimiento de un nuevo orden económico y financiero internacional donde tenga cabida y prioridad los intereses de los países del sur y las mayorías donde no prevalezcan los que imponen la concentración del capital y el neoliberalismo construir un mundo de paz sin el cual es imposible el desarrollo regido por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el desarrollo y el derecho internacional el pueblo de Cuba y su gobierno no se detienen y se continúan desarrollando diversos programas que en nuestro modo de ver contribuyen a fomentar el desarrollo de la región dentro de su diversidad permítaseme ilustrar con dos programas como la articulación coherente y genuina de un partido político una asamblea nacional que representa auténticamente los intereses de su pueblo pueden impactar positivamente no solo en el país sino también en varios pueblos de la región ellos son el programa cubano de salud y el programa cubano de educación en el caso del programa de salud la misión milagro nacida el 8 de julio del 2004 para atender en principio a ciudadanos venezolanos con bajos recursos y que hoy se ha expandido a 31 países de América Latina Asia y África en el 2014 el programa cumplió una década y había tratado gratuitamente diversas patologías oculares a 3,4 millones de personas de bajos recursos mediante el método de alfabetización cubano yo si puedo aplicado en 30 países de América Latina África y Oceanía se han alfabetizado con asesoría cubana más de 9 millones de personas gracias a la incorporación de Cuba al programa más médico del gobierno brasileño laboran en varios municipios de Brasil más de 11.400 médicos cubanos que han prestado servicio a más de 63 millones de brasileños distinguidos senadores parlamentarios invitados al cuarto encuentro de parlamentarios del 21 encuentro del foro de Sao Paulo Cuba está convencida que la única opción para avanzar frente a los nuevos retos y los colosales poderes imperiales transnacionales y mundiales será la unidad en nuestra diversidad y la capacidad de entender la necesidad de multiplicar de forma creativa la solidaridad entre las fuerzas del cambio y el progreso como auguró José Martí es la hora del recuento y la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en la raíz de los Andes concluyo citando a nuestro presidente de los consejos de Estado y ministro Raúl Castro en la pasada cumbre de las Américas el 12 de abril del 2015 cuando expresó y cito Cuba seguirá defendiendo las ideas por las que nuestro pueblo ha asumido los mayores sacrificios y riesgos y luchado junto a los pobres los enfermos sin atención médica los desempleados los niños y niñas abandonadas a su suerte u obligados a trabajar o a prostituirse los hambrientos los discriminados los oprimidos y los explotados que constituyen la inmensa mayoría de la población mundial fin de la cita muchas gracias agradecemos al diputado Andrés Castro Alegría presidente de la comisión de educación ciencia y cultura de la asamblea del poder popular en Cuba le damos la bienvenida a Blanca Arguello Troya asambleísta de Ecuador también le damos la bienvenida al senador Fidel de Medicis es momento de ceder la palabra al diputado Gustavo Gabriel Di Marzo de Argentina el diputado Gustavo Gabriel Di Marzo es licenciado en la facultad de ciencias exactas de la Universidad Nacional de La Plata y docente investigador de dicha casa de estudios realizó una maestría en integración latinoamericana en 1982 conformó el movimiento de intransigencia y movilización peruanista en 1983 impulsó la comisión organizadora del centro de estudiantes de ciencias exactas COCC y la comisión organizadora de la federación universitaria de La Plata COFULP actualmente forma parte del movimiento Evita desde sus inicios en el año 2006 Diputado Gustavo Gabriel Di Marzo tiene usted el uso de la palabra buenos días primero felicitar a los organizadores agradecer la invitación de poder compartir y aprender entre todos especialmente a los compañeros del partido de la revolución democrática a los compañeros del partido del trabajo y a este honorable senado por recibirnos y abrir sus puertas para poder encontrarnos en este marco de debate tan necesario desde el lugar de la diplomacia de los pueblos entendiendonos como representantes de los más humildes de los trabajadores y que somos quienes traemos su voz a estos lugares para aprender y para construir una verdad que nos guíe a un mundo con justicia social y sustentable y estos espacios son tan importantes desde el lugar de poder compartir estas miradas tan valientes como lo hizo la compañera Gabriela poder decir y contar nuestras experiencias nuestros éxitos y nuestros fracasos porque tenemos un destino común un único destino común que es la victoria de nuestros pueblos por sobre las corporaciones para mí es importante poder recordar cómo llegamos hasta aquí por lo menos en este último periodo que hoy se cumple en estos 25 años del Foro de San Pablo la década del 90 el auge del neoliberalismo el saqueo la destrucción del capital acumulado de los trabajadores en muchos de nuestros países las empresas del Estado de ese saqueo la resistencia de nuestros pueblos la pelea contra el neoliberalismo los miles y miles de compañeras y compañeros muertos algunos peleando desde la guerrilla y otros peleando otros pueblos peleando en un sistema entre comillas democrático era una democracia del saqueo y esa pelea y esa resistencia parió estos gobiernos populares somos parte de ese proceso histórico de la pelea de nuestro pueblo de la organización de nuestro pueblo y hemos llegado hasta aquí para expresar esa voz de los millones que no tienen voz en Argentina hay un punto de inflexión que sirvió para toda Latinoamérica y el Caribe creo que como un punto de partida con el cual hoy todavía estamos pudiendo construir ese futuro que fue el 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata cuarta cumbre de las Américas había sido pensada en Quebec y pensaban que en el 2005 en Argentina iba a haber un gobierno neoliberal por eso se construyó desde ese lugar la idea de consolidar en ese 2005 el Alca tenían diseñado desde el Imperio una Latinoamérica de rodillas y se encontraron en ese 2005 con Néstor Kirchner con Lula con Chávez no lo habían previsto no habían previsto la resistencia de nuestros pueblos que parieron esos líderes que parieron esos patriotas y que hicieron posible decirles no al Alca y que se derrumbara toda la planificación que tenía el Imperio para esta región y de allí empezamos a caminar compañeros para tratar de expresar y responderle a nuestros pueblos toda esa pelea y esos miles y miles de compañeros que habían sufrido y muerto en esos procesos de saqueo y pudimos construir UNASUR pudimos construir CELAC y de hecho tenemos que convivir en muchos de nuestros países todavía con constituciones que han sido paridas en esa época del saqueo y así todo y así todo hemos en el caso de nuestro país de Argentina con Néstor y con Cristina haber puesto una base fundamental que tenía que ver en este proceso histórico con la política de memoria de verdad y justicia donde no sólo juzgamos a los ejecutores el brazo militar de las corporaciones a la oligarquía de las dictaduras sino que hemos empezado a juzgar a las responsabilidades económicas y civiles que se enriquecieron y que fueron quienes aplicaron esos modelos económicos eso nos permite mirar hacia adelante y como región debemos tener que mirar esa política de memoria de verdad de justicia para que nuestros pueblos también tengan conciencia de qué significa ese neoliberalismo y qué significaron esos planes neoliberales en esa política de saqueo hoy se debaten distintos paradigmas compañeros para ser sinceros después de la gran derrota que sufrió el campo popular en el mundo estamos buscando un nuevo paradigma y ese paradigma se debate en hablar de crisis del capitalismo para algunos y para otros quizás entender y comprender que más que una crisis es una nueva fase de acumulación de ese capitalismo depredador y voraz y de acuerdo a poder discutir esta tesis seguramente podremos pararnos de algún lugar para entender que los latinoamericanos tenemos que tener soluciones latinoamericanas pero para eso debemos de alguna manera poder definir dónde estamos parados y de dónde miramos hoy este mundo hegemonizado por ese capitalismo financiero si nos paramos dentro de él y queremos ser consumidores o nos planteamos empezar a desacoplarnos y empezar a mirarnos desde nosotros y ser ciudadanos y ahí es donde tenemos que construir mayores alianzas si el único destino que tenemos como pueblos es la unidad lo ha planteado el comandante Fidel allá por la década del 80 lo empezó a plantear con las crisis de la deuda externa de aquella época si nuestro único destino como pueblos es la unidad y la integración ¿por qué no ponemos en valor esa unidad y esa integración en términos de empezar a plantear soluciones a nuestros problemas desde nuestras desde nuestros pueblos y hoy nuestros pueblos tienen centralmente a partir de este capitalismo que lo que va dejando son millones y millones de compañeros en la miseria más absoluta hoy en este avance tremendo en términos de cambio tecnológico asistimos dentro de muy poco tiempo a donde uno de los problemas centrales a resolver va a ser el tema del trabajo con derechos este capitalismo va a dejar a millones y millones y millones de compañeros más afuera entonces es uno de los problemas centrales que vamos a tener que abordar como partidos y organizaciones de izquierdo progresistas porque llegamos aquí como decíamos desde ese inicio de aquella pelea de nuestros pueblos al neoliberalismo que parían esos liderazgos y que hoy se han consolidado y que han avanzado pero el tiempo juega en contra nuestra entonces tenemos que empezar a discutir a construir alianzas mayores hoy el Papa Francisco está planteando el problema de que este capitalismo voraz lleva el choque civilizatorio como se decía aquí está planteando el tema del trabajo el tema de la tierra el tema del techo la política de las 3T y nosotros debemos ser intelectualmente humildes y entender y comprender que si la unidad es lo único que nos puede salvar a nuestros pueblos es ahí donde tenemos que construir mayor unidad en función de estos objetivos que son lo que nuestros pueblos nos están exigiendo hoy trabajo con derecho tierra para los campesinos o reforma agraria y tierra urbana para millones de compañeros que viven hacinados en los conurbanos esos son los problemas a resolver y los tenemos que resolver con nuestra mirada este es el continente de la esperanza sin ninguna duda porque ese 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata en Argentina cuando se le dijo que no al Alca abrió esta brecha esta ventana en la historia que nos permitió consolidar estos espacios de gobiernos progresistas de gobiernos de izquierda y de fuerzas populares que vienen avanzando mucho más ahora nosotros tenemos que que ser genuinos representantes de esos millones que no tienen voz si nosotros no estamos legislando pensando uniéndonos en función de estos 3 temas centrales de lo que viene que es el trabajo con derechos que es una reforma agraria tierra para los campesinos tierra para los sectores urbanos si no estamos legislando y pensando y compartiendo y aprendiendo entre todos es muy probable que podamos haber sido un viento en un momento de la historia porque si no resolvimos los problemas de nuestros compañeros si no resolvimos el problema de los más humildes y de los trabajadores lo más probable es que la derecha que como bien se dijo acá varios expositores han montado todo un sistema para que dentro de un desjuego de la democracia liberal puedan construir una cara bonita puedan construir consignas vacías y puedan disputarnos desde la subjetividad de las corporaciones multimediáticas la conciencia de las masas que no recuerdo quien lo planteaba al principio con esta idea de que bueno no la política para que nos vamos a meter en política si si eso no resuelve nuestros problemas y encima se enriquece la costa nuestra esa subjetividad se construye o desde el Estado o se construye de los medios de comunicación de las corporaciones y es una tarea en paralelo construir subjetividad desde el Estado tiene que ver con construir una subjetividad latinoamericana y para eso necesitamos herramientas que nos encuentren discutiendo desde este lugar donde podamos plantear desafíos errores pero construir si una organización única latinoamericana de movimientos populares de partidos políticos de izquierda que estén en el gobierno o estén en la oposición donde podamos construir una inteligencia común en función de tres consignas o cuatro consignas y objetivos básicos a seguir que tiene que ver con esto de no darle lugar a la derecha a que pueda volver al saqueo porque cada elección que perdamos o cada paso que nos demos para adelante implica saqueo para nuestros pueblos compañeros implica dolor implica miles de millones implica millones de compañeros en la pobreza y en la miseria y en ese plano creo que debemos avanzar en áreas importantes que son herramientas estratégicas que podemos compartir inclusive experiencias y potenciarlas que tienen que ver por ejemplo con la educación ¿por qué no tener una currícula y una propuesta educativa donde el eje central sea la integración donde el eje central sea el poder difundir todo este tipo de encuentros que venimos haciendo de UNASUR de CELAC en el tema de la tecnología de poder construir también una idea común en términos de darle solución a nuestros problemas desde nuestra mirada de nuestras universidades desde nuestros científicos pero pensando para nuestros problemas no para el centro hegemónico de la ciencia que lo que hace es reproducir ciencia y tecnología para la opresión así de compañeros apoyar la la propuesta de la creación de de una red de parlamentarios desde este lugar amplia de consenso de trabajo donde podamos encontrarnos y poder compartir todas las experiencias que cada uno produce y poder proponer los objetivos y poder planificar esos objetivos en el corto y en mediano plazo si entendemos que el único destino que tenemos es la unidad y la integración muchas gracias aplausos aplausos compañeras compañeros parlamentarios así terminaron las conferencias magistrales preparadas de antemano y vamos a abrir la voz a todos los que quieran participar rogando brevedad terminando las participaciones de ustedes haremos una fotografía de recuerdo de este evento arriba en un salón de arriba que es el pleno del senado que es más grande y podemos caber todos y finalmente se haría una conferencia de prensa para después pasar al almuerzo entonces tienen la palabra si alguien gusta hablar vino aquí el senador Luis Humberto le damos la palabra compañera Valeria Silva alguien más compañero no, no lo alcanza a ver Alce Alce Eda Eda Medina es Carlos de Jesús Aleida Alavés ¿Quién? Juan Fernando Rubio Senadora Senadora Luz María Benistán tiene la palabra Luis Humberto Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestra patria primero que nada quisiera iniciar además de festejar que estén ustedes con festejar con un hecho que no nos puede pasar desapercibido que es el reconocimiento del gobierno emergido de la revolución cubana que ha pasado en los últimos días y que ocupa de todo nuestro apoyo y que lo saludamos y lo festejamos un aplauso por favor también quiero festejar que hoy compartimos ideas para pensar igual pero también para luchar igual entonces es bien importante este ejercicio de compartir las realidades y ver qué tan semejantes somos y qué tan integrados estamos en las soluciones como lo comentaba compañero diputado pero también qué dispersos estamos en a veces en nuestras luchas hoy quiero llamar su atención porque enfrentamos un momento muy interesante para las izquierdas un momento en el cual muchas realidades han cambiado para no cambiar hoy vemos un fenómeno que no habíamos visto con con esta claridad ya se ha señalado y es que vemos izquierdas emergentes que son a veces como la comida chatarra son izquierdas que parecen izquierdas pero no lo son es el maquillaje y la usurpación de las ideas así como la comida chatarra llena pero no nutre también hay movimientos que parecen de izquierda pero no tienen ningún contenido están huecos que solamente están basados en la mercadotecnia y en el ánimo de competirnos nuestros propios mercados hoy pasamos algo muy fuerte pasamos de la demonización de la izquierda por parte de las derechas a la frivolización de atacarnos nos han hecho frívolos nos tratan de hacer intrascendentes y bueno pues esto ocupa una agenda ocupa otro enfoque ocupa esta estrategia tenemos temas de los cuales nos hemos sentido muy orgullosos y los cuales hemos luchado por muchos años pero hoy esta agenda es insuficiente tenemos que complementarla con estas nuevas nuevas realidades ¿qué va a hacer la izquierda frente a las nuevas tecnologías? ¿qué va a hacer la izquierda frente a las nuevas realidades? hoy vemos el fenómeno que ya no sólo competimos entre los mercados sino competimos contra los robots en Estados Unidos la mayoría de los nuevos empleos ha sido opacada por el uso de robots industriales no tarda en que esta realidad nos llegue y en el caso de México es muy importante sobre todo porque hay nuestro mayor ingreso además del petróleo es la manufactura de carros entonces es un tema que tenemos que ir considerando y esto como muchísimos otros ¿qué vamos a hacer con el abasto popular? con nuestros mercados tradicionales cada día más las grandes empresas y las grandes extensiones de tierra nos van haciendo más daño a nuestros pequeños y medianos productores entonces hoy es una oportunidad es una oportunidad de desenmascarar estas izquierdas escondidas estas izquierdas de mercadotecnia pero también es la oportunidad de que el modelo de explotación como lo estamos viendo está agotado todos los países que han apostado a esto están teniendo crisis importantes hoy vemos cómo se prefiere que quiebre un país a que quiebre un banco pero frente a esta crisis es del capitalismo como lo conocemos es predecible que las posiciones se endurezcan entonces pues tenemos que tomar agenda en esto no podemos permitir que la pobreza sea culpa de los pobres no eso es falso la pobreza por lo menos en el caso de México y creo que es el caso de América Latina es producto de la concentración no es que no se genere riqueza es que toda se concentra y no podemos caer en estos discursos hay mucha agenda que platicar pero yo dejaría que el eje de nuestro actuar como gobierno y como nuestra agenda es la educación y la salud contra la vacuna a esta gran expoliación pues básicamente esas serían las ideas que me gustaría dejar sentadas y les agradezco mucho le damos la palabra la palabra a Valeria Silva muy buenos días a todas y a todos los presentes esta mañana en el Senado Mexicano un agradecimiento especial a la Senadora Dolores compañera y a todo el equipo organizador que ha hecho posible que el Foro de Sao Paulo tenga una instancia en el Senado Mexicano yo quiero decir dos cosas muy brevemente ya que la presidenta de mi cámara compañera Gabriela Montaño ha hecho una exposición magistral de lo que como bolivianos quisiéramos compartir ante ustedes en primer lugar quisiera invitarlos a que reconozcamos el tiempo en el que estamos viviendo como izquierda partidaria latinoamericana la potencia de la izquierda en Latinoamérica de hoy es inédita tenemos 12 gobiernos mínimamente vinculados a la izquierda hoy en Latinoamérica algunos de ellos claramente progresistas y otros mínimamente progresistas hay que decirlo y otros que están en la construcción real del socialismo en la construcción como decía Gabriela de la senda del vivir bien en este sentido quisiera decirles que no podemos dejar la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de nuestro continente es esta la primera oportunidad real que tenemos de cambiar en términos regionales la realidad de nuestros pueblos podríamos arrepentirnos toda nuestra vida si dejamos pasar esta oportunidad compañeros y compañeras hoy tenemos la oportunidad de que mujeres de que indígenas trabajadores y clase obrera en general retomen lo que por derecho les pertenece retomen lo que hace 500 años la colonia nos ha quitado nos ha usurpado ya Álvaro García Linera en el anterior foro de Sao Pablo donde nosotros hemos sido la sede de Bolivia nos decía que más allá de la sincronía del discurso político estamos en la obligación de marcar una agenda que nos permita consolidar la base material la base material que sostenga este cambio de la historia este cambio del rumbo de la historia y va a tener que ver por supuesto con medidas económicas comunes que impulsemos en este caso nosotros desde los niveles parlamentarios va a tener que ver con medidas migratorias y con medidas educativas para los jóvenes que están construyendo la nueva patria grande lo segundo que quisiera decirles es que nos volvamos a preguntar por qué y para qué estamos acá juntos por qué y para qué el foro de Sao Paulo tiene un nivel de encuentro de legisladores y legisladoras yo creo que hay dos niveles básicos de responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras el primero en torno a la defensa de la soberanía de nuestros estados es en ese sentido que me permito hacer conocer a ustedes y ante este pleno la demanda de Bolivia ante la corte de la Haya el mar para Bolivia es un derecho que nos pertenece por justicia histórica porque el imperialismo inglés hace ya más de 100 años nos ha quitado el derecho del acceso soberano al mar Bolivia está pidiendo ante una demanda y ustedes lo saben el diálogo queremos resolver esta injusticia mediante el diálogo no podemos permitir que la acción imperial de hace cientos de años siga determinando las relaciones bilaterales de nuestros países y siga determinando la geopolítica latinoamericana sabemos que el pueblo chileno está con Bolivia sabemos que los movimientos sociales chilenos apoyan la demanda de acceso soberano de Bolivia al mar en este sentido quisiera saludar a nombre de Bolivia del presidente Evo y del pueblo chileno también las palabras del Papa Francisco manifestando que esta no es una demanda injusta no es una demanda injusta Latinoamérica tiene derecho a vivir en diálogo los pueblos de Bolivia y Chile merecen que el Estado chileno acepte dialogar porque es el único mecanismo de paz para nuestra región tenemos derecho a acceder a una solución razonable equitativa y duradera como dijo el Papa Francisco me atrevo a pasar por escrito una sugerencia de modificación al documento que nos ha sido entregado cuando hemos ingresado a los organizadores en torno a este tema y secundando las palabras del Papa Francisco respecto a este tema es necesario incluir también en la declaración la importancia del Papa Francisco como uno de los políticos más influyentes del mundo que está haciendo posible cosas distintas como la justa aceptación de la política de la forma soberana de gobernar de Cuba en ese mismo sentido me solidarizo como boliviana con las demandas argentinas por la soberanía en las Malvinas y de Puerto Rico el segundo eje de responsabilidad que tenemos como legisladores de izquierda y como partidos de izquierda tiene que ver con la dignidad de los pueblos si solamente nos centramos en lo que es la política formal y en la construcción del aparato legislativo habremos traicionado una de nuestras principales razones de existencia como izquierda que es la dignidad de nuestros pueblos y hoy estando acá en el Senado mexicano como joven militante pero sobre todo como revolucionaria quiero decirles partidos de izquierda del foro de Sao Paulo México nos faltan cuarenta y tres el estado mexicano tiene una explicación que darle al pueblo latinoamericano tiene una explicación que darle a las familias que han tenido que soportar la impotencia de saber que es probable que no vuelvan a ver a sus hijos quiero decirles que tenemos la obligación como decía Gabriela de instar a la unión de las izquierdas en México en Colombia y en otros lugares donde tenemos las posibilidades de acceder al gobierno pero que esto solamente va a depender de la capacidad que tengamos como partidos de devolverle la confianza por la política formal a los luchadores y a las luchadoras y eso tiene que ver con la devolución de dignidad al pueblo y con no aceptar ninguna desaparición más donde en muchos casos los estados están vinculados por acción u omisión muchas gracias reciban un fraternal saludo del estado plurinacional de Bolivia tiene la palabra el senador Luis Sánchez muchas gracias compañera Dolores Padierna yo ocupo esta tribuna para dar a conocer un hecho que nos llena de extrañeza se trata de la deportación que hizo el gobierno mexicano de los compañeros a Sierra Altuna y de Floren Aoy ellos son miembros del partido político SORTU es un político es un partido político vasco SORTU significa crear surgir en esa lengua estos compañeros Acier Altuna y Florenza Aoy fueron detenidos en el aeropuerto internacional de la ciudad de México mantenidos ahí prácticamente 24 horas y después expulsados del país hacia España entendemos que no hubo explicación alguna de parte del gobierno mexicano para hacer esta deportación estos dos compañeros se han caracterizado por ser impulsores de la hoja de ruta de paz firmada en Ayete en el año de 1911 son impulsores de la paz en el país vasco y bueno pues tienen una trayectoria reconocida internacionalmente Acier Altuna es incluso integrante de el responsable para América Latina de ese partido del partido sorto también conocimos y nos apena muchísimo el que Leonida Zurita asambleísta departamental de Bolivia responsable de relaciones internacionales del partido movimiento al socialismo no se le dio la visa para poder ingresar a México y estas tres personas venían justamente a los trabajos de este foro que pues es la reunión más importante de partidos y organizaciones de izquierda de Latinoamérica por eso es que no podemos dejar pasar el hecho de manifestar nuestra extrañeza nuestro desconcierto pero también nuestra condena a este hecho lamentable en que se ha impedido que tres personas estén presentes con nosotros en estos trabajos y a mis compañeras y compañeros legisladores mexicanos pues les pido les solicito hagamos un documento conjunto para exigirle al gobierno mexicano una explicación puntual de esto que nos parece una intromisión a la realización de los trabajos de este foro de Sao Paulo muchas gracias gracias senador tiene la voz Alce Mazuko buenos días a todos a todas me llamo Alice Portugal Alice Mazuko Portugal soy deputada del Partido Comunista del Brasil y hablo en nombre del Comité Central de López OPCdoB creado en 1922 y que tiene su digital impresa en las importantes luchas del pueblo brasileño peço desculpas excusas por tuñol mas procuraré me fazer comprender hablo en nombre del Comité Central del OPCdoB doy las gracias a la hospitalidad mexicana y al Senado Nacional de México así como a toda comisión organizadora del foro y del evento parlamentario el segundo mandato de la presidenta Dilma Josef comienza frente a la derecha neoliberal que insiste en no aceptar los resultados de las encuestas frente a la democracia con una conduta golpista y una creciente subida frente al estado democrático de derecho en frente a la economía esta oposición adapta la tática de tierra quemada explorando el estancamiento económico debido a la crisis mundial de lo capitalismo exploran mediáticamente los casos de corrupción empleando una investigación selectiva un consorcio oposición se forma entre los perdedores de las elecciones los medios corporativos y las elites económico patrocinado por el imperio estadounidense frente frente a ese escenario inestable y peligroso en Brasil es urgente defender fuerzas del gobierno Dilma y su mandato legítimo esta retomada de la iniciativa política requiere la movimentación la movilización popular y la reorganización inmediata de la base de apoyo del gobierno en congreso y en la sociedad que tiene como resultado la formación de un amplio frente democrático y patriótico de izquierda y progresista que reúne a partidos organizaciones entidades dirigentes de amplios sectores de la sociedad la cultura y la intelectualidad capaces de prosperar la acción común para derrotar el golpe de derecha y la contraofensiva neoliberal acompañar las naciones de consolidación de nuestros gobiernos en la región como hacemos hoy es indispensable para enfrentarnos y evitar los retrocesos y la contraofensiva neoliberal hacer esas tareas será sin dúvida fundamental para éxito de la izquierda en América Latina el PCdoB faz parte del gobierno iniciado por presidente Lula y ahora por la presidenta Dilma un golpe de fato se articula en Brasil no entanto tenemos fuerza y esperanza que vamos superar la fase difícil que enfrentamos y estaremos lado a lado con los gobiernos democráticos populares de izquierda de toda América Latina para continuarmos ciclo virtuoso de victorias para nuestros pueblos que adquirieron derechos y acima de todo conciencia en sí propios en estos años de grandes victorias para la izquierda en América Latina es la mensaje del PCdoB de manera rápida mas de manera profunda aliados a los intereses de los pueblos de la América Latina para que fortalecemos esta ampla alianza que nos une en dirección al socialismo muchas gracias la diputada Eda Medina bueno de igual manera me sumo a estas muestras de solidaridad un saludo para la compañera senadora el compañero diputado Ricardo Cantú del PT han sido nuestros anfitriones quisiera pues en el marco del 36 aniversario de la revolución popular sandinista extender pues un saludo fraterno y revolucionario desde la tierra de Sandino de Darío que son símbolos de nuestra soberanía y de nuestra autodeterminación de la gran patria latinoamericana y caribeña asimismo de nuestro presidente comandante Daniel Ortega quien ha liderado estos procesos de transformación durante todos estos años con esa fidelidad y lealtad hacia el pueblo creo que es importante destacar que el proceso revolucionario sandinista ha tenido diferentes momentos históricos e ido asumiendo desafíos importantes y se han ido restituyendo los derechos del pueblo nicaragüense a través de una serie de programas planes y proyectos recuperando esos procesos de planificación que se habían perdido a través de esas políticas neoliberales que habían dejado en el olvido el proceso de planificación centrado en el ser humano como eje fundamental de esa acción de gobierno y esa acción también política desde nuestro partido bajo los principios fundamentales de la unidad de la justicia social de la participación ciudadana amplia digamos en la transformación de esa sociedad a través de principios de la paz y la reconciliación que conllevaron lógicamente el esfuerzo y el sacrificio de nuestro pueblo heroico de combatientes de guerrilleros de colaboradores históricos que en este proceso nosotros debemos de mencionar siempre como inspiradores como motivadores como impulsadores de este desarrollo nuestros héroes y nuestros mártires siempre presente en esta lucha porque ellos se sembraron ellos se abonaron a esa tierra bendita para más victorias para nuestro pueblo ante la arremetida imperial pues es preciso la unidad ya lo destacamos lo recalcábamos y Nicaragua pues ha tenido tuvo 16 años de gobiernos neoliberales pero eso significó entonces asumir un modelo de socialismo de cristianismo y de solidaridad permanente de construcción de una nueva sociedad a partir también del compromiso desde la asamblea nacional de Nicaragua por medio de nuestra bancada del frente sandinista que contamos con una mayoría parlamentaria somos 62 diputados y de ellos el 42% lo integramos compañeras mujeres hay una representación amplia y estamos en la búsqueda de llegar a tener una representación de un 50% creemos que eso no es suficiente porque debemos de garantizar que estos logros derechos y restitución de derechos sean en el tiempo esa continuidad que estamos esperando sea ratificada por nuestro pueblo el próximo año en las elecciones que se aproximan y que podamos tener esa continuidad y ese respaldo en estas políticas sociales con enfoque de dignidad con enfoque de restitución de derechos asimismo esa mayoría ha significado la posibilidad de poder hacer reformas constitucionales que están en base a poder propiciar ese buen vivir que ya lo mencionaba la compañera Gabriela y de igual manera son desafíos que estamos asumiendo desde la bancada del frente sandinista en la asamblea nacional para poder ir fomentando este modelo de diálogo y de consenso concertando todos estos ámbitos de la economía trabajadores empresarios y instituciones de gobierno enfocadas en el desarrollo humano así como la construcción de bueno desde nuestra asamblea nacional hemos podido tener y de la bancada del frente sandinista diversas resoluciones en respaldo a nuestros pueblos hermanos como el pueblo de ecuador el pueblo de argentina con la resolución en defensa de la soberanía por las islas malvinas y también en el caso de venezuela hemos podido desarrollar jornadas de solidaridad permanente con nuestros pueblos hermanos consideramos que estos son espacios muy importantes que nos retroalimentan así mismo la red de parlamentarios y parlamentarias pues será una importante herramienta para poder impulsar entonces más intercambios más intercambios y poder fortalecer nuestra unidad latinoamericana y caribella así que de la tierra de Sandino y de Darío pues queremos extender este saludo fraterno a todo este plenario de compañeros y compañeras que hoy estamos en el foro de Sao Paulo gracias el diputado Carlos de Jesús Alejandro Teotlaquilti Wey Tlatoani Siguame Iguantlacame de Noche del Tepet Tihuahua Ipany Wey Cajli Toca México buenas tardes hermanos hermanas personalidades que han venido de distintos países a este esta nuestra gran casa llamado México y a este recinto vivimos sin duda un segundo y nuevo modelo de colonialismo en América Latina y el Caribe pero ante esto sin duda la rebelión y la resistencia de nuestros pueblos impulsados no solo por nuestros partidos de izquierda sino también por la gran diversidad de movimientos sociales hace posible que hoy haya avances y conquistas como estos 12 países en los que se han instaurado gobiernos revolucionarios pero creo que hace falta una mayor alianza una mayor convergencia un mayor llamado que sigue siendo oportuno vigente y permanente de la unidad de las izquierdas no solamente electorales sino también de los diversos movimientos sociales los avances que ha habido y las conquistas de estos gobiernos como El Salvador Nicaragua precedidos de una guerrilla como Bolivia Ecuador aliados con los movimientos sociales particularmente los movimientos campesinos e indígenas han hecho posible que se pueda arribar a estos espacios de poder y que podamos estar en la toma de decisiones y creo que ese debiera ser el común denominador también de este llamado que debemos de hacer permanentemente de este foro de Sao Paulo en nuestro país en México hay avances muy mínimos estamos navegando contra corriente particularmente los pueblos indígenas seguimos resistiendo seguimos demandando reconocimiento y respeto a nuestros derechos y entre estos derechos está también el derecho a la representación política y los pueblos indígenas de México también no debemos de negar que en la izquierda electoral hemos encontrado a los principales aliados pero hace falta aún mucho más tenemos una constitución todavía incompleta hasta mil novecientos noventa y cuatro se reconoció por primera vez que México tiene una composición pluricultural y plurietnica sustentada en sus pueblos originarios y hasta dos mil uno vino una segunda reforma donde de manera acotada se reconocieron algunos derechos de nuestros pueblos el artículo segundo de nuestra constitución abre con un preámbulo excluyente y discriminatorio cuando dice que la nación es única e indivisible por eso inspirado en la construcción del estado plurinacional de Bolivia creo que es necesario avanzarle en estos retos y que la clase política de nuestro país principalmente la partidista debe entender que construir un estado plurinacional como lo explicó muy acertadamente nuestra compañera Gabriela no constituye el querer construir otro estado por otro estado sino el reconocer a las diferentes nacionalidades o mejor dicho a la gran diversidad cultural y plurietnica que existen en nuestros países en México somos más de 15 millones de población indígena representamos más del 15% de nuestra población más de 62 pueblos oficialmente reconocidos sin embargo se siguen conculcando todavía nuestros derechos hay un avance no podemos negarlo también hoy hay importantes instrumentos jurídicos de carácter internacional que es donde mejor se reconocen las aspiraciones de nuestros derechos y el desarrollo el convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes vigente en nuestro país desde 1991 la declaración de naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que llevó más de dos décadas de negociaciones en estos espacios de la ONU por excelencia de los estados donde hemos tenido que dar el debate y la discusión y la negociación aprobada desde 2007 y cuando se suscriben y se adoptan convenios y tratados internacionales los estados nacionales se obligan también a armonizar sus legislaciones nacionales hoy es esta una constante y quienes pueden ser los principales aliados para poder hacer posible que se reconozcan estos derechos de nuestros pueblos pues estos espacios parlamentarios donde no solamente se accede por la vía de los partidos políticos porque todavía no ha sido posible en nuestro país acceder de manera propia y de acuerdo a nuestras propias instituciones a estos espacios de representación política esa es una tarea pendiente por ello creo que es importante que los partidos políticos de izquierda deben de abrir sus espacios a los movimientos sociales en una gran alianza no solamente para conquistar los espacios de poder sino también para que puedan llegar representantes de los diversos movimientos sociales campesinos indígenas mujeres jóvenes de la diversidad sexual incluso que en nuestro país existen avanza al respecto estos espacios sin duda van a ser importantes porque nadie podrá hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer al interior de estos espacios este es un gran reto apenas hubo lugar en la sede de Naciones Unidas una conferencia mundial de pueblos indígenas que pretendía hacer una reunión de alto nivel propuesto justamente por nuestro hermano presidente de Bolivia Evo Morales en un espacio llamado el foro permanente para las cuestiones indígenas que sesiona cada año en mayo en la sede de Naciones Unidas de Nueva York en el año 2012 se propuso realizar esta esta reunión de alto nivel tuvo lugar en septiembre del año pasado y ahí los estados nacionales volvieron a empeñar su palabra para reconocer respetar y armonizar las legislaciones nacionales acorde a este marco jurídico internacional que ya existe donde nos reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como reza nuestra constitución mexicana como entidades de interés público este senado de la república este edificio es una entidad de interés público no pensante no vivo los pueblos indígenas somos seres pensantes y vivos está pendiente el reconocimiento al derecho a la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos que no significa balkanización y separación del estado que significa simplemente el reconocer nuestros derechos como pueblo indígena a gobernarnos de manera autónoma y propia con nuestros sistemas de cargo a expresar nuestra ritualidad y nuestra religiosidad de acuerdo a nuestra cosmogonía indígena a procurarnos seguridad y impartir justicia de acuerdo a nuestros sistemas normativos propios eso es libre determinación y autonomía para nuestros pueblos en estos instrumentos también se reconoce un importante derecho que puede invocar la sociedad en su conjunto y no solo los pueblos indígenas y que ha estado en el debate nacional en los diversos estados nacionales sinónimo al derecho al referéndum o que nosotros le llamamos el derecho a la consulta con los consentimientos con los principios del consentimiento libre pero informado estos derechos se reconocen sobre todo ahora que en nuestro país ha habido avances de reformas estructurales le llamó este gobierno neoliberal privatizadoras le llamamos nosotros cuando se ha reformado la constitución para volver a vender nuestra patria porque cuando vendemos nuestros recursos energéticos y estratégicos de las que se sustentan nuestra nación estamos vendiendo nuestra soberanía y nuestra patria con estas últimas reformas sobre todo que se han dado en materia energética en nuestro país y ante eso los pueblos indígenas nos encontramos más vulnerables porque no solamente ahora con los embates de las empresas mineras seguimos resistiendo en las tierras y territorios para no ser despojados de estos recursos sino ahora tendremos que resistir ante las concesiones que se van a dar a las empresas privadas y mayoritariamente transnacionales cuando vayan a los territorios a explorar y a explotar el petróleo viene un segundo embate de este nuevo proceso colonialista que le estamos llamando y ahí creo que los pueblos indígenas tendremos la oportunidad de reorganizarnos y de defender nuestra tierra y nuestro territorio y en consecuencia defender a nuestra patria en nuestro país el 50% del territorio mexicano el 90% del territorio indígena está concesionado para las empresas extractivas y eso es un alto riesgo que no debe solamente ser una resistencia de los pueblos indígenas sino debe ser una resistencia también de los partidos políticos de izquierda por eso para concluir compañeras compañeros creo que es un reto que podamos también los partidos políticos de izquierda que concluimos en este foro de Sao Paulo tomar en nuestra agenda no solamente la búsqueda de la unidad y de la integración de nuestros partidos sino también con los distintos movimientos sociales particularmente con el movimiento campesino con el movimiento indígena en su conjunto para hacer posible que podamos también incidir en las armonizaciones legislativas de nuestros países es cuanto muchas gracias gracias Laura gracias leo la lista de intervenciones al final el diputado Ricardo Cantú va a leer una propuesta de pronunciamiento de este foro parlamentario está el diputado Juan Fernando Rubio después la diputada Leida Alavés el asambleísta Fabián Solano la senadora Luz María Bernstein el diputado Alberto Núñez el diputado Javier Orihuela y el diputado Yul Yabur tiene la palabra el diputado Juan Fernando Rubio muy buenos días a todos agradezco la invitación a este foro buenos días tengan todos ustedes señores senadores senadores diputados y amigos que tengo el gusto de encontrar antes de comenzar quiero empezar con esta frase que un maestro de historia me dijo el que no conoce su historia está condenado a repetirla soy joven sí en mano de las filas de izquierda sí soy orgullosamente del PRD sí pero eso no me limita a que durante muchos años los jóvenes hemos venido impulsando grandes cambios debemos de recordar grandes tragedias también movimientos estudiantiles desapariciones los jóvenes no somos sinónimo de inexperto de ser inexpertos los jóvenes somos aquellos que conocemos las necesidades porque las vivimos día a día conocemos lo que es ir a buscar trabajo y no encontrarlo conocemos el difícil acceso a la educación conocemos lo que es alimentar una familia es por ello que me sumo a todo lo que nuestros compañeros legisladores han venido mencionando cada momento la unidad de la izquierda es fundamental para un cambio de paradigma para un cambio de gobierno no debemos perder que nosotros somos representantes populares y que nos debemos al pueblo y si nosotros no estamos con el pueblo entonces ¿con quién estamos? debemos también abanderar luchas históricas que se han dejado olvidadas ya lo dijo el diputado Carlos los pueblos indígenas pero también una lucha sobre la preservación de nuestros recursos naturales debemos proteger defender nuestros mares nuestras costas nuestros bosques pero tener una visión de desarrollo sustentable que permita un crecimiento económico porque todos quieren trabajar porque todos quieren estudiar porque todos queremos crecer eso va a permitir poder tener una mejor vida para nuestras futuras generaciones y voy a concluir con lo siguiente que es algo que invito a la reflexión el cambio generacional tanto en los partidos como en el Congreso es fundamental para impulsar políticas públicas que tengan un impacto positivo en la vida de todos nuestros pueblos muchas gracias diputada ley de la vez muchas gracias muy buen día a todas y a todos y saludo con mucho beneplácito los avances que ha tenido en América Latina los partidos de izquierda que han alcanzado con sus con su altura de miras enfrentar a la derecha y así concretar gobiernos verdaderamente democráticos enhorabuena a Bolivia Ecuador a Uruguay a todos quienes ya tienen una experiencia que desafortunadamente en este país no hemos alcanzado y que precisamente emana de haber tenido muy claro lo que hoy comentan los diferentes ponentes de no asumirnos en el sistema de no asumir los discursos ni de ni de la ideología del propio sistema que lamentablemente se nos viene imponiendo desde hace más de 30 años en este país y en otros la lamentable privatización aquí yo creo no fue un golpe de estado como en América Latina pero si fue un golpe de estado en cámara lenta con todas las reformas privatizadoras que nos han ido impuesto en cada una de las legislaciones de 30 años a la fecha eso es lo que hemos vivido en México un golpe de estado en cámara lenta con esta forma y modalidad de imponernos no solamente el modelo económico sino también ceder nuestros principales recursos a manos que obviamente no van a preocuparse por el bienestar por los derechos fundamentales de los mexicanos sino por los intereses económicos que representan de ahí que también creo que en México necesitamos retomar mucho de esta experiencia sobre cómo retomar las formas de enfrentar este avasallamiento de la derecha construyendo discursos desde nuestra propia cosmovisión la cosmovisión de los pueblos originarios el tener una relación muy amable y muy equilibrada con la naturaleza y también con nosotros como sociedad explicaba la presidenta del congreso de Bolivia que el vivir bien precisamente implica no estar encima de nadie sino garantizar un equilibrio entre quienes convivimos en una misma sociedad y eso lamentablemente en México no se entiende todavía acabamos de terminar un sexenio en el que nos impusieron hasta un programa con rubros altisonantes de vivir mejor es precisamente las políticas sociales que se implementan cuando se focalizan creyendo que atendiendo una problemática en un lugar específico es como podemos erradicar la pobreza en este país tenemos una situación grave lamentable de tener al más rico de todo el mundo pero al 60% de nuestra población en la extrema pobreza por eso creo que cuando analizamos las características del parlamento debemos ser muy claros y en México tomar una reflexión de este papel que nos toca jugar a quienes estamos en el parlamento lamentablemente en esta legislatura la izquierda una parte de la izquierda de mi partido pues se embaucó en un pacto por México este pacto por México suplió al Congreso de la Unión suplió a los legisladores tanto cuesta llegar a una curul ser electo por mayoría en tu distrito hacer campaña ir a hablar con la gente hacer compromisos para que de la nada salieran líderes partidarios de todos los partidos lamentablemente incluyendo el mío e hicieran un pacto que se constituyó en un poder supraconstitucional en este país y que decidió una a una estas reformas que nos impusieron y que ahora ceden el principal patrimonio de México que es el petróleo de ahí que yo quiero hacer un llamado a que seamos muy conscientes aquí se ha hablado de las características de un parlamentario de izquierda si somos conscientes de esas características no podemos estarnos sumando a este tipo de instrumentos que suplen y hacen valer acuerdos de otra índole de otra magnitud que nada tienen que ver con lo que la gente está planteando en las comunidades y con la erradicación de la pobreza que es el principal flagelo que crea el capitalismo en estos días también creo que como características de un parlamento en el caso de quienes somos de izquierda tenemos que construir herramientas en las que la democracia representativa no sea la única que se haga valer en varios parlamentos de Europa se han erigido herramientas que hacen que las puertas estén abiertas de un parlamento que no nos cerremos a una discusión en pleno con nuestros pares y que más bien abramos a la participación ciudadana a la toma de decisiones esto no se concluyó en esta reforma electoral que acaba de pasar en la legislatura solamente incluyeron una reelección de alcaldes de legisladores pero no así la revocación de mandato y son las herramientas que le necesitamos dar a la población para que tomen decisiones cuando haya mandatarios sean propios de la izquierda o sean de derecha o quienes sean que no estén cumpliendo sus funciones que tenga el pueblo como quitarlos ahora se antoja mucho por muchas circunstancias México vive de tragedia en tragedia la revocación del mandato del presidente del país Enrique Peña Nieto tiene que ser sometido a una consulta a un referéndum porque no puede ser que no siga gobernando quien es responsable de tantas masacres que hay en este país me avergüenza mucho decirlo pero pues la izquierda no ha estado a la altura de las demandas en este caso de las terribles situaciones que vive el país insisto tragedia tras tragedia Ayotzinapa Tlatlaya Ostula la fuga del Chapo la fuga del Chapo porque además también por eso somos producto de la burla a nivel internacional de parlamentos de políticos porque esta fuga a estas alturas yo puedo decir que es una fuga institucional pactada ¿a qué nivel? hay que investigarlo porque la explicación que ha dado el gobierno federal sobre cómo se hizo un túnel y nadie se dio cuenta y tantos minutos pasaron no activaron alerta roja alguna no activaron protocolos para lograr detener a este delincuente quiere decir que hay varias omisiones de diferentes niveles desde el custodio que es el único que está encarcelado ahorita por haber omitido el aviso de la fuga ¿hasta qué nivel se dejó pasar esta lamentable situación y no se articuló absolutamente nada? y ahora pareciera que este tema ya pasó a segundo plano ya no está en la discusión política nacional y nosotros como izquierda tenemos que seguir siendo quienes exijamos la rendición de cuentas de este poder que por autonomía se ha dado a herejir con la mayor impunidad en donde no hay ningún solo funcionario procesado de los niveles de más alta toma de decisiones o facultades en cuanto a la seguridad nacional nosotros se lo dijimos al secretario de gobernación al propio comisionado nacional de seguridad pero pareciera que le temen más a los medios de comunicación que a los legisladores cuando cuestionamos la omisión en este tipo de acciones que hoy por hoy ya no se habla de ello y necesitamos exigir que tengamos pues una forma de evidenciar que estas personas no pueden ser juez y parte no puede ser que estemos viendo como ellos revisan investigan auditan a quienes estuvieron involucrados en una fuga tan importante a nivel internacional y ellos mismos señalando quienes son los responsables cuando va a haber justicia en este país los niveles de impunidad son de los más altos a nivel mundial y no hay ningún solo procesado y este es un hecho un ejemplo pero faltan los demás falta tratraya falta ayotzinapa la legisladora de bolivia alza la voz por los cuarenta y tres cuando en estos congresos últimamente ya nadie alza la voz por este terrible hecho que sigue estando en la impunidad por eso quisiera pedir en este espacio tengo la fortuna de haber participado ya en varios encuentros del foro de sao paulo y me ha provocado mucha pues inquietud y además traer temas que pues en américa latina se discuten y en nuestro país no como por ejemplo el exacerbar los derechos de la naturaleza en la constitución como ya lo hizo ecuador como ya lo hizo bolivia nosotros ni siquiera nos atrevemos a mencionarlo como tal acabamos también de tener un un encuentro con legisladoras y legisladores de ecuador y nos hablaron de la movilidad humana de como están preparando una ley secundaria de la movilidad humana porque la movilidad humana está reconocida en la constitución como un derecho y aquí criminalizamos la migración criminalizamos a quien se quiera mover de su espacio de vida y eso es lamentable para una visión para un trabajo sucio que le estamos haciendo a Estados Unidos día a día yo saludo la preocupación en este sentido de que hagamos acuerdos parlamentarios que exijamos entre los parlamentos latinoamericanos y de Centroamérica acuerdos bilaterales o trilaterales para atender el problema de la migración y para que México no siga siendo el que le haga el trabajo sucio a Estados Unidos deportando a cuanto migrante atraviesa por nuestro territorio también quisiera pedir porque me alentó mucho la carta que nos envía el senador Pepe Mújica tan admirado por muchos de nosotros en donde nos hace un llamado en su último párrafo dice precisemos precisamos integrarnos a la humildad y a la sencillez del planteo político ¿de qué nos sirve ir tan lejos en la elaboración ideológica en las discusiones sectoriales y partidarias si no somos capaces de transformar desde nuestra propia práctica política en el ejemplo que les damos a los que depositan en nosotros su confianza este es un llamado un llamado a todos quienes somos de izquierda para que cuando estemos en frente de la toma de decisiones de dar resultados a la población pensemos en la gente que nos puso en este lugar y que eso haga valer que nuestro actuar cotidiano se base precisamente en resurgir con una propuesta que no solamente enamore a la gente sino le haga ver que hay una forma distinta de vivir eso es lo que creo que necesitamos impulsar desde estos encuentros parlamentarios y que en México yo le tomo la palabra a la legisladora de Bolivia que dice hay que hacer embajadores que vengan a hacer un llamado a la unidad de las izquierdas en México por favor háganlo háganlo porque estamos en una problemática en la que no queremos dilucidar que solamente la unidad de las izquierdas es la que nos va a permitir enfrentar ese poder fáctico que nos está avasallando en este país no solamente con las reformas en este caso en las leyes en nuestra carta magna y en las leyes secundarias sino también con las acciones de la máxima impunidad que estamos viviendo hoy por hoy y la transgresión a los derechos humanos por favor vuelvanse embajadores de la unidad de las izquierdas en México y hagamos en México también posible que la izquierda avance y transite a espacios de poder muchísimas gracias gracias el asambleísta Fabián Solano tiene la palabra mientras se acerca tal vez el asambleísta Fabián Solano sea el último de esta parte para poder ir a la fotografía después al almuerzo y regresar con los siguientes oradores que están enlistados y el diputado Ricardo Cantú tiene una propuesta de redacción de la resolución de este encuentro tiene la palabra diputado muchas gracias un saludo fraterno para todas las hermanas y hermanos parlamentarios asambleístas diputados de los distintos países y de las distintas organizaciones políticas de izquierda que conformamos el foro de Sao Pablo y que ahora estamos aquí presentes en el cuarto encuentro parlamentario permítanme hacerles extensivo un fraterno y revolucionario saludo soy parte de la delegación de asambleístas ecuatorianos que venimos del Ecuador y obviamente ese saludo fraterno de nuestra compañera presidenta de la asamblea de Ecuador la compañera Gabriela Riva de Neira y lo propio a nombre de la organización política que yo milito y que me honro en presidir hoy por hoy la organización política más antigua del Ecuador con 89 años de historia política del partido socialista ecuatoriano aliada desde el primer momento en estos ocho años de revolución ciudadana liderado por el compañero presidente Rafael Correa Delgado yo quisiera primero agradecerles a todos ustedes compañeros y compañeras por esas muestras de apoyo de respaldo de solidaridad al gobierno constitucionalmente constituido valga la redundancia en el Ecuador y representado por nuestro líder el compañero presidente Rafael Correa por obviamente esa remitida brutal que en las últimas semanas con toda esta estrategia internacional de la derecha de estos golpes blandos de esta recomposición de restauración conservadora se ha venido dando en el Ecuador pero definitivamente vemos como los ciudadanos y ciudadanas del pueblo ecuatoriano respalda de manera mayoritaria a este proyecto político que cuya única razón de ser es luchar en beneficio de los más pobres de todos y de todas los ecuatorianos yo quisiera hacerles un análisis un poco profundo de lo cual ha sido nuestro trabajo yo tengo el honor también de presidir una de las doce comisiones permanentes de la asamblea nacional la comisión de participación ciudadana y de control social y justamente en este proyecto desde su inicio que justamente el compañero presidente Rafael Correa el movimiento país tomaron una bandera de un legado histórico muy fuerte de las luchas populares de las luchas de la izquierda en el Ecuador y que en el año 2008 se produjo un quiebre la propuesta fundamental de campaña del presidente Correa fue dar un nuevo Ecuador plantear una reforma profunda a la estructura del Estado y en ese sentido se erigió una asamblea constituyente esta fue la primera propuesta incluso cuando fue candidato a la presidencia él no sacó candidatos a diputados y se dio este quiebre a los pocos meses de gobierno y se produjo una asamblea constituyente que dio a luz una nueva constitución una constitución creada con la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas que fundamentalmente se basa en tres ejes fundamentales la reforma profunda a la estructura del Estado un modelo económico alternativo al neoliberalismo y un Estado de derechos de derechos de los ciudadanos el que incluso tiene temas fundamentales importantes en nuestra constitución como es darle derechos a la naturaleza a la madre tierra que ese es un tema importantísimo y fundamental que mantenemos por otro lado en esta reforma profunda la estructura del Estado una vez que se sentaron las bases en la constitución política de la república la asamblea nacional que también de una manera importante y fundamental yo soy parte de un acuerdo político con el movimiento país con la lista 35 que es el partido de gobierno y tenemos una mayoría una mayoría absoluta en la asamblea nacional 100 asambleístas y que obviamente esto fue producto de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional y que en definitiva la propuesta en la formulación de las leyes ha sido un tema absolutamente participativo hace un momento escuchábamos las intervenciones de varios compañeros parlamentarios que es fundamental y pasar de esa democracia de esa democracia representativa a esa democracia participativa y obviamente además de tener esa democracia representativa basada en este organismo que fue refundado como asamblea nacional en el ecuador también tenemos en la formulación en la discusión de las iniciativas legislativas de las leyes esa democracia participativa es decir que la asamblea nacional recorre los recintos las parroquias los cantones las provincias se reúne con la sociedad civil para ir discutiendo las leyes las leyes fundamentales de las distintas materias para que de esa manera también el ciudadano participe y aporte con sus comentarios con sus conocimientos con su práctica en la formulación de las leyes y hemos avanzado mucho obviamente este proyecto en construcción tiene que irse desarrollando y hemos dado leyes fundamentales por dar un ejemplo temas que no fueron topados por más de 80 años en el ecuador ahora tenemos ya en vigencia un nuevo código orgánico integral penal que ha dado la posibilidad de que los ciudadanos que acceden a la justicia o que por algún motivo tuvieron un problema con la sociedad también tengan la posibilidad de tener una justicia expedita clara precisa y se reformaron a los 80 años toda la materia penal en el ecuador de igual manera en materia civil y otras normas también se ha dado a luz un código orgánico general por procesos que esto ha permitido modernizar la justicia en el ecuador otros temas fundamentales e importantes que han sido propuestas de campaña del proyecto de la revolución ciudadana para la gente y obviamente con un contenido absolutamente ideológico de izquierda de ese socialismo que se lo ha llamado del siglo XXI es el tema de una revolución agraria para ello también en el ecuador ya se han dado los primeros pasos y con la participación de la ciudadanía se dio o está en vigencia ya la ley de recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua ley de aguas conocida popularmente en el ecuador en la actualidad se abrió un gran debate un gran debate sobre la ley de tierras que es otro tema fundamental e importante no solo como la tenencia o la redistribución de la tierra sino también temas horizontales que tienen que ver con fomento agropecuario tecnología etcétera para dar paso a esa revolución agraria que es parte de este proyecto político y un tema fundamental e importante entonces hay una participación permanente una de las novedades que se creó también con la constitución de Montecristi es un quinto poder el quinto poder del estado que justamente es el consejo de participación ciudadana y control social que es el ente representado por la ciudadanía para elegir las autoridades de control y que definitiva también se hará una revisión profunda a esa ley en los próximos meses para volver a retomar el tema inicial que en esa restauración conservadora y esa inestabilidad se aprovecharon lamentablemente esa oposición que estaba un poco dormida se reactivó con dos temas fundamentales que tienen que ver con nuestra razón de ser por ser socialistas de izquierda que es justamente dar leyes a la patria de redistribución de la riqueza y en ese sentido el compañero presidente presentó con el carácter económico urgente como colegislador dos iniciativas legislativas que tenían que ver justamente con este tema fundamental importante que hay que discutirlo y que tiene que ver con las banderas de izquierda vuelvo a repetir como es la redistribución de la riqueza el uno tenía relación con los impuestos que se graban a las personas que heredan de sus familiares de grandes fortunas que incluso este proyecto graba de una manera fuerte importante a menos del 2% de las personas que son beneficiadas y donde está verdaderamente concentrada la riqueza el capital el dinero y por otro lado un tema muy frecuente particularmente en las grandes ciudades en el país y también que se ve en el mundo es el tema del del de con los bienes raíces con los bienes inmuebles con los terrenos especular especular con terrenos con propiedades que obviamente antes de que pase la obra pública y que personas en los municipios o en el mismo gobierno central con información privilegiada que por ahí va a pasar una autopista una super carretera o se van a hacer obras importantes de regeneración urbana compran esos bienes inmuebles a precios irrisorios y con el paso del tiempo cuando ya se hace presente la obra pública tienen utilidades que no son consecuentes obviamente de un trescientos cuatrocientos quinientos por ciento del precio que les costó esos bienes inmuebles entonces parte del proyecto político se presentaron estas dos leyes que fueron el pretexto utilizado por la derecha y que lamentablemente también como se escuchó en las exposiciones de varios compañeras y compañeros parlamentarios de que ese poder ese poder que lamentablemente pese a la fuerza al apoyo popular que tiene este proyecto de revolución ciudadana liderado por el compañero presidente Correa no se ha podido todavía doblegar a un poder real evidente que es el poder de los medios de comunicación entonces estas dos iniciativas de redistribución de la riqueza que definitiva beneficiaban al noventa y ocho por ciento de los ecuatorianos porque con los impuestos que se iban a agravar a estas élites y a estos especuladores esto se distribuía en más desarrollo social en educación salud y en todas las políticas sociales que están consagradas en nuestra constitución y en nuestras leyes pero la desinformación las verdades a medias y el caos que se produjo en el ecuador pudo más a través vuelvo a repetir de esa prensa corrupta que hay que decirle con toda la extensión de la palabra que manipula que lamentablemente con sus verdades a medias confunde a la ciudadanía y se produjo un caos un caos social que en aras de armonizar el presidente tuvo que retirarlos temporalmente estos proyectos como iniciativa política el gobierno y la asamblea nacional del ecuador ha iniciado un proceso de diálogo un diálogo en todos los aspectos y que ahí viene nuevamente lo que acababa de manifestar hace un momento atrás esa representación participativa de la ciudadanía entonces se ha abierto un diálogo por la equidad y por la justicia social y se ha puesto como plazo tres meses más o menos hasta el mes de septiembre de este año para recoger los criterios el gobierno nacional a través de su secretaría de planificación la asamblea nacional a través de todas sus comisiones ha entrado en este tema fundamental e importante que es el diálogo social para socializar con los ecuatorianos con las ecuatorianas romper esos esquemas de esos miedos esas verdades armerias de esas distorsiones que se produjo con leyes tan importantes y tan fundamentales como vuelvo a repetir consagran y aspiran redistribuir de mejor manera la riqueza en el ecuador por otro lado es importante dar a conocer a las y los ciudadanos temas fundamentales este proyecto político que ya vamos a los nueve años de revolución ciudadana ha avanzado muchísimo en varios aspectos sociales políticos económicos pero fundamentalmente a veces los cambios y las transformaciones y desmontar las políticas neoliberales que han estado en latinoamérica y particularmente el ecuador gobernando por décadas el tiempo es insuficiente entonces se plantearon dos temas importantes en el debate político nacional como es el uno la construcción de la unidad y ahí nace un tema importante que también ha sido aspiración de la izquierda toda la vida construir la unidad y ahí tenemos ejemplos claros como el frente amplio de Uruguay que es el más antiguo muestra de unidad de fuerzas progresistas de izquierda y nace el frente unidos en el ecuador el frente unidos que es el cúmulo de organizaciones cuya organización más grande mayoritaria es el partido de gobierno el movimiento país pero estamos organizaciones pequeñas representadas de otros lugares del territorio y también organizaciones nacionales como el partido socialista movimientos locales con presencia importante de prefectos alcaldes y también en ese sentido nos hemos dividido el trabajo en mesas la mesa legislativa las mesas de gobiernos autónomos descentralizados para ir trabajando y articulando esta unidad para hacer frente también a la restauración de la derecha y en ese sentido a más de la unidad nació un tema importante que se ha venido debatiendo en el país como es una enmienda constitucional que permita una reelección en el Ecuador nuestra constitución actualmente en el artículo 441 determina que todas las autoridades de elección popular desde un vocal de la junta parroquial hasta el presidente de la república artículo 114 y 144 de la constitución pueden participar ser elegidos una sola vez los periodos a los que son electos las autoridades de elección popular en el Ecuador son de cuatro años estamos hablando de ocho años pero por más buena gestión que se haga y por más que se tenga que consolidar un proyecto político la constitución no permite el derecho a participar de las autoridades de elección popular por un periodo adicional y que obviamente no pueden ser candidatos porque obviamente lo que se está tratando con esta enmienda constitucional es dar la apertura a que puedan participar y ser candidatos y obviamente el pueblo con su voto universal y secreto sabrá elegir entre los candidatos autoridades que van a la reelección o la alternabilidad entre nuevos candidatos pero este tema es un tema fundamental y un tema que tiene que ver también con lo político y con lo ideológico y con un proceso en construcción en el Ecuador es obvio que sobre las ideas sobre la construcción del proceso de izquierda es fundamental liderazgo liderazgos consolidados fuertes que obviamente se han entregado al trabajo en beneficio del Ecuador como particularmente el tema del compañero presidente Correa y que aspiramos que una vez que podamos procesar esta enmienda constitucional en la Asamblea Nacional podamos contar con una candidatura adicional en aras de la unidad y de consolidar este cambio esta transformación de un proyecto vuelvo a repetir en construcción en el Ecuador aquí nos quedan ejemplos muy claros yo he escuchado con mucha atención particularmente a nuestras compañeras diputadas de Bolivia en lo que han venido trabajando y obviamente más allá de las políticas sociales de cambio de transformación de infraestructura de leyes que hemos podido aplicar para construir ese socialismo o ese camino al socialismo en el Ecuador lamentablemente si no logramos consolidarlo y que en eso a veces el tiempo es enemigo difícilmente pueden ir avanzando y vendría un gobierno de derecha y nos va a agradecer la gran infraestructura la modernización del Estado que se ha alcanzado y definitivamente ahora tenemos que seguir esos pasos esos pasos importantes para la construcción de un tema fundamental un tema fundamental para los hombres las mujeres de izquierda como es la construcción del poder popular el fortalecer esa base social las organizaciones campesinas de artesanos de trabajadores la ciudadanía mismo que esté dinamizada y que realmente ese poder popular sea consolidado y sumado a ese gran esfuerzo de cambios de transformaciones que ha hecho el Ejecutivo y ahí sí podríamos decir que estos proyectos van a ser indestructibles y se consolidarán en el tiempo en beneficio de las grandes mayorías en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador y obviamente temas fundamentales que tienen que ver con la construcción también de la patria grande de esos procesos de integración que también el proyecto político de la revolución ciudadana liderado por el compañero presidente Correa ha dado muestras claras de trabajar por la patria grande de trabajar de mostrarnos una América latina una América unida y en ese sentido vemos con toda la fuerza como se ha apoyado temas importantes y nos sentimos orgullosos entre uno de los temas de unidad Quito capital del Ecuador también sea la capital de la Unión de Naciones Sudamericanas y funcione ahí la sede de la UNASUR y ahora obviamente el rol que está cumpliendo justamente nuestro compañero presidente que incluso estuvo dirigiendo ese gran encuentro CELAC Europa cuando la derecha quería dar un golpe de estado en el Ecuador yo quiero reiterar el agradecimiento por permitirme el uso de la palabra y que obviamente las experiencias que podamos intercambiar es fundamental porque además de legislar de fiscalizar de cumplir nuestras funciones como asambleístas este encuentro del foro de San Pablo es un tema fundamental porque es lo que tenemos que hacer darle también el contenido político el contenido ideológico a las leyes a las normas que van a regir en nuestros países muchas gracias y hasta la victoria siempre compañeras y compañeros señoras y señores agradecemos su participación en esta primera parte de la plenaria del cuarto encuentro parlamentario del veintiunésimo encuentro del foro de San Pablo a continuación se llevará a cabo la foto conmemorativa del evento en el salón de plenos del senado de la república para esto les informamos que nuestras compañeras de logística los guiarán hasta el inmueble por su atención gracias y muy buenas tardes vamos a que ingresen a nuestra página web www.senado.gob.mx y a nuestro hashtag de twitter arroba foro de San Pablo 2015 para mantenerse en contacto www.senado.gob.mx www.senado.gob.mx